Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Vamos a luchar hoy, ¿verdad? Koei Sojin se rió y su espíritu de lucha ardió. Al escucharlo decir esto, Erina Najikiri de repente recordó la miserable escena de ser intimidada por la gente de Polestar Liao en el póker hace unas noches, y toda la persona no era buena, apretó los dientes y dijo, no estoy interesada. Jaja, pero realmente no lo esperaba. Cuando estaba tomando el examen de transferencia, no esperaba que te convirtieras en la novia de mi buen amigo en el futuro. Koei Soma se rió de nuevo, pero no lo sabía. En ese momento, el nivel de disgusto en el corazón de Erina Najikiri se disparó y pronto superaría a Yoshino Yuime. Te dije. Erina Naji apretó los dientes y dijo enojada, está bien, lo tengo. Koei Soma sonrió y luego se volvió para preparar la comida. Eh. ¿Vas a hacer un omega? Erina Naji estaba un poco atónita. Sí, ¿qué pasa? Preguntó Koei. Nada. Erina Najikiri giró la cabeza, con una mueca de desprecio en la comisura de su boca. En ese momento, una gran multitud de invitados llegó afuera del lugar. Estos son los proveedores de ingredientes que se han asociado con Hanuar y Moan Resort, así como sus familias. Además, está el departamento culinario del resort, así como el personal del departamento de servicios, e incluso el chef que es asistente del jefe de cocina de Dojima. De ahora en adelante, preparen el desayuno para 200 personas y sirvan a estos invitados, y aquellos que alcancen el número se considerarán calificados. Dojima finalmente anunció. Ahora, por favor comiencen a disfrutar del desayuno, todos los auditores. Escuchando sus palabras, los estudiantes el presente comenzó a ponerse nervioso y ocupado. Está bien, incluso Sumuhun lo aprobó y definitivamente podrá aprobarlo sin problemas. Megumitanzo se consoló así. En este momento, tres ancianos con un aura aterradora y difíciles. Bueno, ¿te gustaría probar mi Oden? Saludó apresuradamente. Megumitazo con nerviosismo, solo para ver un pequeño tazón lleno de Oden humeante, pero a diferencia de las brochetas grandes anteriores, cada brocheta solo tiene una morder en tamaño. Oh, huevos de codorniz. Ya veo, ese es uno de los huevos. Un anciano lo miró por un momento, luego le dio un mordisco y luego una expresión de embriaguez apareció en su rostro, los deliciosos y jugosos huevos de codorniz. Y las coloridas verduras son deliciosas. Los otros dos ancianos también estaban asombrados. Al ver esta escena, Megumitazoco exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, un anciano con una expresión sombría de repente tomó su mano y dijo con voz profunda. Por favor, cásate con mi nieto. Oye. Olvídalo. Megumitazoco estaba tan asustada que se estremeció. Son huevos benedictinos. Erina Najikiri trae el desayuno recién horneado a la encimera de la cocina. Es una comida tan hermosa. Al verla cocinar, los invitados cercanos se detuvieron y observaron. Tan pronto como lo muerdes, sale la yema de huevo medio cocida y se sirve con tocino crujiente, muffins suaves y huevas de mújoles polvoreadas encima de los muffins, es todo maravilloso más allá de las palabras. Incluso el director del departamento de servicio del Farm on Resort mostró una expresión de ebriedad en su rostro, completamente conquistado por este plato. Es la reina del desayuno. Por favor, dame una copia. No pasó mucho tiempo para que Erina Najikiri se convirtiera en la reina del desayuno más comentada en el área cercana, y en un corto periodo de tiempo, docenas de platos. Fueron tomadas. Erina Najikiri entrecerró los ojos levemente, miró a Sumu no muy lejos y dijo con una sonrisa. Espero que no me decepciones. Aunque la apuesta es un poco ridícula, de hecho, Erina Najikiri todavía quiere superar a Sumu. Durante mucho tiempo, ha sido la primera persona indiscutible en el mismo grado, pero ahora hay una Sumu más, lo que naturalmente hace ella no se siente muy convencida. Efectivamente, es la lengua de Dios. Kohiro Shinomiya estaba en la puerta, mirando la escena frente a él, y una luz fría brilló detrás de la lente. ¿Cómo te va? Probablemente no esperaba que apareciera una persona tan brillante entre los jóvenes, ¿verdad? Dohimajin, que estaba junto a él, sonrió levemente y dijo. Después de todo, es una persona con ese tipo de talento y está destinada a convertirse en el monstruo más aterrador de la escuela en el futuro. Después de todo, es el pariente consanguíneo del comandante en jefe, la hija de ese tipo, y no es sorprendente que tenga este tipo de fuerza natural. Dijo Kohiro Shinomiya con frialdad. Sí, el único que puede competir con ella en el futuro es la lengua de otro Dios. Dojima Silver sonrió con indiferencia. ¿Qué? ¿Podría ser que haya otra lengua de Dios en la luna lejana? Kohiro Shinomiya estaba desconcertado. Así es, en este entrenamiento residencial, los dos siempre han empatado en el primer lugar, tal vez esta vez puedan distinguir entre los mejores. Dojima Silver sonrió y dijo. Al principio, nos preocupaba que la relación entre las dos lenguas divinas sería incompatible, pero lo que no esperábamos era que la relación entre los dos fuera inesperadamente armoniosa. Jaja, tal vez habrá una tercera lengua de Dios en el futuro. ¿Tercera? Kohiro Shinomiya estaba un poco desconcertado. Dojima Hingami sonrió misteriosamente y no explicó nada. Para los descendientes de los dos, su excelencia Najisenzaemon lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Si Erina Najikiri supiera los pensamientos de su abuelo. Hablando de eso, ¿quién es la lengua de los dioses? Preguntó Kohiro Shinomiya. Oh, probablemente tú también lo hayas visto. Dojima Silver señaló a Sumuno muy lejos y dijo. Es él. Efectivamente, era él. Kohiro Shinomiya asintió, el estudiante realmente le causó una gran impresión. Sin embargo, cuando miraron a Sumu, quedaron realmente atónitos, porque no había ni un solo invitado frente a él. ¿Qué está pasando? Dojima Silver estaba un poco sorprendido, pensando que podría haber algún accidente. Cuando se acercaron, se quedaron atónitos por un momento, porque vieron que Sumu estaba friendo buñuelos fritos. ¿Es esto, buñuelos? Pero se trata de huevos. Oye, ¿qué estás haciendo, Sumu? Si sigues así, vas a perder. Najialice dijo desde un lado. Su plato es una combinación de tres tipos de huevos y es muy popular. No te preocupes, estás listo para ladrar. Sumu sonrió levemente y luego recogió todos los buñuelos fritos. De esta forma, podrás empezar a hacer panqueques de fruta. Los panqueques son una comida callejera muy conocida en China y la receta varía ligeramente según la región. La práctica general es verter aceite en una placa de hierro, luego verter la masa, batir uno o dos huevos, luego untar con varias salsas, espolvorear con cebolla verde picada y finalmente poner salichichas, papas ralladas, bollos al vapor y otros ingredientes, y en algunos lugares se sustituyen los bollos al vapor por palitos de masa fritos. Sumu eligió usar buñuelos, uno es más fácil de hacer y el otro es que a la gente de Neon realmente le gusta comer buñuelos. Luego, Sumu sacó la masa que había hecho anoche. Oh, ¿qué es esto? ¿Es masa? Alice Najee se acercó como un bebé curioso, miró la masa blanca en el cubo de hierro y preguntó con curiosidad. Hablando de Sumu, ¿qué tipo de cocina vas a hacer? Si pierdes, recuerda darme huevos. Bueno, es un bocadillo muy famoso en China. Sumu sonrió misteriosamente y dijo, Es un desayuno muy popular. ¿Estás listo para aprender a ladrar? Alice hinchó ligeramente las mejillas y murmuró insatisfecha. No se ladrara un cachorro. H.M.P.H., ¿no ves lo popular que es mi comida? En la superficie, los platos de Najee Alice son huevos duros, huevos crudos y huevos con cáscara, pero esta no es realmente la cara real, los huevos crudos están hechos con gelatina y huevos de salmón, y los huevos con cáscara son en realidad batidos. Con su apariencia novedosa y su maravilloso sabor, ha cautivado a un gran número de comensales y el número de personas que se han llevado va en aumento. En el lugar A, Erina Najiquiri terminó de cocinar para 200 personas. En ese momento, una voz sonó en la radio. ¿Qué? ¿Se hizo tan rápido? Efectivamente, es la señorita Erina. Maldita sea. Después de escuchar la noticia, los estudiantes en el lugar donde se encontraba Sumu inmediatamente se convirtieron en una conmoción. Maldita sea. Solo he tenido más de 100 y Erina es tan odiosa. Najee Alice dijo indignada. Mira, ese estudiante transferido parece estar vendiendo recién ahora, ¿verdad? Sí, ¿qué estaba haciendo antes? Voy a perder mucho esta vez. Muchos estudiantes notaron la situación del lado de Sumu y hablaron en voz baja. Para entonces, había pasado mucho tiempo y muchos estudiantes ya habían vendido cerca de 100 porciones de platos. No sé qué quiere hacer, pero es solo ahora, así que ya es demasiado tarde, ¿verdad? Dojima Silver y Shinomiya Kogiro, que estaban secretamente preocupados por la situación del lado de Sumu, también fruncieron el ceño. Erina, ese tipo es bastante rápido. Sumu negó con la cabeza, pero el resto del tiempo fue suficiente para él. Al verter aceite en una sartén, luego verter una cucharada de masa, batir un huevo y espolvorear con ajo picado, no pasa mucho tiempo para que salga un rico aroma y es tentador. Es tan fragante. Muchos de los invitados que estaban frente a la cocina de Alice se sintieron atraídos por el olor. Este es un bocadillo famoso en China, panqueques y frutas, recién horneados, pruébalo. Sumu sonrió levemente, puso un panqueque de fruta terminado en el plato y dijo, ¿fruta para panqueques? ¿Es un bocadillo chino? Algunos invitados se sintieron conmovidos. Aunque la comida de Alice es deliciosa y hermosa, el batido de gelatina no es del agrado de la gente de Neón, y para el desayuno todavía prefieren alimentos más espesos, como arroz o algo así. En Neón, el desayuno representa el 40% de la ingesta calórica del día, que es el doble que el almuerzo, por lo que generalmente la gente de Neón come algo de arroz, guarniciones y otros alimentos para el desayuno, y algunos eligen pan y huevos al estilo occidental. Este panqueque es brillante y lustroso, envuelto en salchicha de pepino y tiene aroma a huevos, lo que tiene una belleza sencilla. La masa suave y elástica, con aroma a huevo, con salsas dulces y picantes y buñuelos crujientes, me hace sentir cálido. Sí, siento que mi familia me preparó un desayuno nutritivo y estoy muy satisfecho. Los comensales que han probado la fruta de los panqueques tienen sonrisas de satisfacción y felicidad en sus rostros. Si el desayuno que prepara Erina Naji del otro lado es exquisito, noble y elegante, entonces los panqueques de sumu son accesibles, espesos y deliciosos, que recuerdan al desayuno que prepara la familia, llenos de un ambiente cálido. Por favor, tráeme una copia también. Efectivamente, es mejor comer esta comida espesa en el desayuno, y siento que tendré fuerzas durante todo el día. Después de un tiempo, la mayoría de los invitados frente a la cocina de Alice se sintieron atraídos por sumu, y los invitados estaban todavía reuniéndose en un flujo constante. Maldita sea. Robar a mis invitados. Naji Alice pisoteó con enojo. No esperaba que tanta gente acogiera con agrado la comida callejera de Waxia. Kohiro Shinomiya también se sorprendió un poco cuando vio la escena frente a él. No hay distinción entre cocina alta y baja, no es así. Dojima Silver sonrió levemente y dijo. Pero se ve tan bien, vamos a probarlo, ¿verdad? Takmi terminó doscientas porciones. Conforme pasó el tiempo, alguien siguió completando doscientas porciones. Eh. ¿No está bien ese tipo? Erina Naji frunció levemente el ceño, hasta ahora Sumu no ha terminado de cocinar a doscientas personas, lo cual es un poco indeseable para su fuerza. Efectivamente, esta vez decidiremos quién es la verdadera lengua de Dios. Una sonrisa engreída apareció en la comisura de la boca de Erina Naji Kiri. En ese momento, vio a Koe y Sojin a un lado y aún no había vendido algunas copias. Es una pena que te abandonen la escuela. Erina Naji Kiri no pudo evitar reírse con regocijo. ¿Quién te hizo intimidarme así cuando jugabas al póker? Pensó para sí misma. Sumu, completa doscientas porciones. Diez minutos después, Sumu finalmente completó doscientas porciones. Entre todos los estudiantes, esta velocidad no es muy rápida, pero Alice Naji Kiri sabe que no ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a vender. Si realmente es más rápido que el tiempo, me temo que es incluso más rápido que Erina Naji Kiri. Sumu preparó diez sartenes de una sola vez, y en cada sartén se frió una fruta de panqueque. Lo que necesita ser picante está aquí, y lo que no es picante está en ese lado. Saludó Sumu mientras colocaba los panqueques preparados y las frutas de diferentes sabores en la encimera de la cocina. Es asombroso. Es realmente rápido. ¿No sería agotador operar diez ollas al mismo tiempo? ¿No estás cansado en absoluto? Efectivamente, es un estudiante de Yuan Yue. Es realmente una novedad, es la primera vez que veo un plato así. Mientras probaba la deliciosa comida. ¿Esto crujiente es un buñuelo? Solía comerlo cuando estaba en un viaje de negocios a China. Combinado con esta masa suave y salsa picante, es simplemente increíble. Aunque el estilo occidental es delicado y hermoso al principio, sigo prefiriendo este tipo de población oriental y tengo una especie de sentimiento íntimo. Elogiaron muchos invitados. Maldita sea, han robado a mis invitados. Naji Alice pisoteó con enojo. ¿Estás listo para aprender a ladrar? Sumu le devolvió la sonrisa. Naji Alice está tan enojada en su corazón. Es realmente fragante. No esperaba poder comer comida callejera china en este escenario. Dojima Silver se acercó y dijo con una sonrisa. ¿Puedo probarlo también? Absolutamente. Sumu sonrió levemente. Puede que sea delicioso a los ojos de la gente común, pero para nosotros es simplemente cocina de bajo nivel, así que no creo que haya necesidad de probarlo, ¿verdad? Kojiro Shinomiya dijo un poco de mala gana a un lado. En su opinión, estos estudiantes de primer año que ni siquiera se han graduado no tienen ningún valor en probar su comida. Entonces podrás saborearlo. Dojima Silver lo miró fijamente y le preguntó. ¿No has progresado en mucho tiempo, no? Pero no pasará mucho tiempo antes de que te dejen atrás. Tú. El rostro de Kojiro Shinomiya cambió de repente, dudó por un momento, tomó un plato de panqueques de fruta y luego lo probó. Masa suave y masticable, buñuelos crujientes y fragantes, pepinos crujientes y refrescantes, varios paladares distintos forman un conjunto maravilloso que juega en la punta de la lengua. Este chico de primer año, su nivel parece ser más alto que mi nivel en primer grado. Kojiro Shinomiya se sorprendió por un momento y una gran ola estalló en su corazón. Mira, este es el jade de la nueva era. Dojima Silver dijo. Si no dejas de avanzar, estos jóvenes te perseguirán en cualquier momento. Kojiro Shinomiya apretó los dientes, su rostro era feo. Se acabó oficialmente. Se pide a todos los estudiantes que dejen lo que están haciendo. A continuación, los resultados de los 10 mejores estudiantes. Primer lugar, Sumu. Dosdo lugar, Erina Najikiri, número de comidas, 407 porciones. Tercer lugar, Najialice, cantidad, 380 ejemplares. ¿Ni siquiera era el número 1? ¿Ese tipo, no acaba de terminar 200 porciones? El rostro de Erina Najikiri cambió ligeramente y estaba muy desconcertada. Recordó que cuando Sumu completó las 200 porciones, ya era muy tarde, ¿cómo podría alcanzarlo? ¿Ella en términos de números y superar la de ella? Inmediatamente, su rostro se sonrojó ligeramente, y recordó el acuerdo entre los dos. Yo, ¿de verdad quieres besarlo todos los días? Erina Naji apretó los dientes y susurró con las mejillas sonrojadas. Uf, finalmente está hecho. Señorita Erina, Koei Soma, quien confió en la transformación para completarla en el último momento, dejó escapar un suspiro de alivio y se rió. Te golpeé en la cabeza. Erina Najikiri exclamó enojada. ¿Eh? Koei Soma vio a Erina Najikiri, que de repente estaba de mal humor, y su rostro estaba desconcertado. Oye, ¿escuchaste eso? El primer lugar fue el estudiante transferido. Incluso la señorita Erina perdió contra él, ¿pero acaso no se acabó el doscientas porciones? Sí, maldita sea, ¿qué está pasando? Muchos estudiantes también estaban alborotados y no esperaban que Sumu, que había completado doscientas porciones en una noche muy tarde, se convirtiera en el primer lugar. Maldición. Alice Naji estaba muy infeliz, no solo perdió contra Erina Najikiri, sino que también perdió contra Sumu. De esta forma, ¿no tendría que aprender a ladrar como perro? Sumu, genial, todos hemos pasado. En ese momento, Tian Suo y otros se apresuraron y gritaron felices. ¿Por qué empezaste tan atrás, pero terminaste adelantándome? En ese momento, Erina Najikiri se acercó y preguntó un poco de mala gana. Oh. Estaba friendo buñuelos antes, así que no dejé que los invitados recogieran la comida en primer lugar. Dijo Sumu. Entonces, ¿en realidad tienes menos tiempo que nosotros? Erina Najikiri se sorprendió y preguntó. Eso es cierto. Sumu asintió, debido a que los buñuelos no quedan crujientes después de mucho tiempo, solo se pueden freír al principio, lo que es una pérdida de mucho tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que Alice quería escabullirse y dijo. Alice, ¿quieres escapar? Alice, que estaba a punto de escapar, se detuvo de repente, hinchó las mejillas y dijo muy enojada. No huiré. Entonces, ¿qué deberías hacer ahora? Sumu preguntó con interés. Oye, ¿tienen algún pacto entre ustedes? Erina Najikiri se sorprendió y luego vio a Alice Najikiri sonrojarse y gritar dos veces. ¿Estás satisfecho ahora? Alice se sonrojó y pisoteó. Ja ja, Alice, tú. Cuando Erina Najikiri vio esta escena, los demás también estaban conteniendo desesperadamente la risa. Sumu, esta vez te recuerdo. Najialice miró a Sumu con resentimiento, pisoteó y huyó sonrojada. Realmente no esperaba que ella también tuviera este día. Se regodeó Erina Najikiri. Erina, no olvides el acuerdo entre nosotros. Sumu la miró y dijo con una sonrisa. La sonrisa de Erina Najikiri de repente se congeló en su rostro. En ese momento, ella también sintió la necesidad de darse la vuelta y huir. Oye, ¿tenéis un pacto entre vosotros? Megumitando miró a Erina Najikiri, que estaba sonrojada de vergüenza, y luego miró a Sumu. Erina, no deberías arrepentirte, ¿verdad? Preguntó Sumu. ¿Cómo podría haberme arrepentido? Erina Najikiri dijo enojada. Empecemos ahora, ¿de acuerdo? Sumu sonrió levemente y señaló su rostro. ¿No dijiste que era de mañana? Erina Najikiri dijo avergonzada y molesta. Dejala besar a Sumu frente a tanta gente, entonces bien podría morir. ¿No es de mañana? Sumu preguntó retóricamente. Erina Najikiri quedó atónita por un momento, de hecho era de mañana. Erina, como miembro de la familia Naji, ¿también harás cosas que no son dignas de confianza? Preguntó Sumu. ¿Este maldito tipo? Erina Najikiri tiene el corazón para llorar, y no debería haberse lo prometido si lo supiera. Tenía las mejillas sonrojadas, sintió que le latían las entrañas, dudó durante mucho tiempo y finalmente apretó los dientes, señaló la puerta y exclamó. ¿Por qué está aquí su excelencia el Mariscal Wanyue? ¿Qué? ¿Ha llegado su excelencia el comandante en jefe? No es así. Los estudiantes cercanos, incluidos Megumi Tadoku y otros, miraron hacia la puerta en estado de shock. Aprovechando este esfuerzo, Erina Najikiri se sonrojó, corrió hacia Sumu de un solo paso, lo besó apresuradamente, luego se cubrió la cara y huyó. Oye, ¿dónde está el comandante en jefe? ¿Qué pasa con su excelencia el comandante en jefe? Todos estaban perdidos y no sabían lo que estaba pasando. Solo Yoshino Yuime simplemente lo miró, señaló a Sumu y gritó. Está bien. Erina Najikiri, que aún no había corrido hacia la puerta, estaba atónita y sintió la necesidad de darse la vuelta y matar a este tipo. Sumu tocó su rostro, la sensación húmeda y resbaladiza aún persistía en su rostro, y dijo con un poco de pesar. Erina está demasiado ansiosa. Parece que la tercera lengua divina pronto nacerá. De pie en la distancia, Dojima Silver vio esa escena por completo y sonrió levemente. Kojiro Shinomi ya tenía un rostro sombrío, todavía pensando en lo que acababa de pasar. En los últimos días, Erina Najikiri ha sido muy obediente a su promesa y lo besará todas las mañanas. Sin embargo, el tsundere se sonrojaba cada vez, rápidamente hacía clic en su rostro y huía, lo que dejó a Sumu sin palabras. En la clase de todos los días, Sumu y Erina Najikiri todavía obtuvieron el primer lugar cada vez. Sin embargo, a juzgar por la puntuación total, debido a que Erina Najikiri perdió contra él una vez, Sumu debería ser la más alta. Finalmente, el entrenamiento residencial de seis días y cinco noches finalmente llegó a su fin. Finalmente, como no, la cena de gala. Al principio, cuando los estudiantes estaban reunidos en el gran salón de banquetes, todos todavía estaban nerviosos, preocupados por la terrible experiencia que iban a enfrentar. Sinceramente les deseo a todos buena suerte. A continuación viene la parte final, la fiesta de celebración. Después de que Dojima Silver terminó de decir esto, la puerta del gran salón de banquetes se abrió repentinamente y entró un grupo de sirenas. A partir de ahora, probarás todos los banquetes culinarios elaborados por los graduados. Cuando todos los estudiantes supieron que fueron recibidos con una cena de celebración y que pudieron probar la comida de los graduados, todos se llenaron de alegría. Genial, finalmente terminó. Yoshino Yuime estaba tan emocionado que las lágrimas estaban a punto de brotar. Hay muy pocas personas en el mundo que puedan probar el conjunto completo de banquetes preparados por los graduados. El cuerpo de Maru y Zenji que estaba a punto de ser exprimido también temblaba de emoción, como un zombie resucitado. Entonces, todos empezaron a disfrutar de la cena. Es delicioso. Sí, sería bueno poder comer una comida tan deliciosa todos los días. Todos los estudiantes estaban ebrios. Yuime, come despacio, no te ahogues. Megumitazo persuadió a Yoshino Yuime, que estaba devorándolo. No me importa. Voy a recuperar todas mis pérdidas de los últimos días. Las mejillas de Yoshino están abultadas y su boca está llena de comida. Esto hizo que Sumu se preocupara de si moriría ahogada en el último momento. A continuación, se anuncian los resultados de este entrenamiento residencial. El primer lugar es Sumu, el segundo lugar es Erina Najikiri, y el tercer lugar es Alice Najikiri. En este momento, Dojima anunció los nombres de los mejores alumnos de esta formación. ¿Es ese estudiante transferido otra vez? Sí. Incluso la señorita Erina perdió. Los estudiantes en la audiencia tenían diferentes expresiones. Vaya, es realmente digno de ser marido y mujer, quedar entre los dos primeros. Se quejó Yoshino Yuime mientras comía desesperadamente. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, si Erina Najikiri lo escuchaba, se estimaba que tendría otra convulsión, ¿verdad? Uh. En ese momento, un resoplido frío llegó no muy lejos. Sumu giró la cabeza para mirar y vio a Najialice sentada en otra mesa, mirándolo con cara de enojo, sin siquiera probar la comida. Parece que la última vez que le pidieron que aprendiera a ladrar delante de tanta gente le guardó rencor, ¿verdad? Maldita sea, esta vez lo compararon con él. Erina Najikiri en la otra mesa también apretó los dientes, llena de desgana. Inmediatamente, pensó en besar a Sumu todas las mañanas durante los últimos días, y tan pronto como pensó en esto, sintió que le ardían las mejillas y su corazón estaba tímido y molesto. Maldita sea, ¿por qué besarlo todos los días? ¿Cuándo terminarán esos días? ¿De qué estás hablando? Shinto Scarlett la miró con curiosidad. Ejem, nada. La cara de Erina Najikiri se sonrojó y dijo apresuradamente. Desde que finalizó oficialmente el entrenamiento, todas las instalaciones del hotel están abiertas para los estudiantes por la noche, incluidas aguas termales, cines, salas de juegos y gimnasios. ¿Vamos al gimnasio? Koe y Sozane preguntó. Escuché que hay salas de billar, de badminton y de tenis. Sí. Sumu asintió y luego encontró a Erina Najikiri. ¿Por qué me llamaste cuando fuiste a jugar con tus amigos? Las mejillas de Erina Najikiri estaban ligeramente rojas, un poco de mala gana. ¿Eres mi novia, no es normal asistir a una fiesta entre mis amigos y yo? Preguntó Sumu. Erina Naji apretó los dientes, queriendo negarse. Y dijo que ustedes dos no son marido y mujer. Al ver a las dos personas reunirse, Yoshino Yuime inmediatamente los señaló y gritó. Escuchando a Yoshino Yuime señalándose a sí mismo y a Sumu y gritando que eran dos parejas, los dientes de plata de Erina Najikiri estaban a punto de ser aplastados, y sintió que la cara de este tipo era extremadamente fea. Yuime, no hagas esa broma sobre la señorita Erina y Sumu Jun. Tianzue sonrió un poco de mala gana. ¿A dónde estoy bromeando? Vi a Erina Sama besándose, día. Tan pronto como Yoshino Yuime quiso decir algo, fue cubierta por el rostro sonrojado de Erina Najikiri. Escuché que hay una posada de aguas termales cerca del hotel, que está a sólo cinco minutos de distancia, vayamos juntos a unas aguas termales. Realmente grandioso. Yuime Yoshino dijo emocionado. Es maravilloso poder sumergirse cómodamente en las aguas termales después de un entrenamiento infernal. Erina Najikiri también parecía bastante conmovida, y finalmente llamó a Shinto Scarlett Sacco, queriendo que ella también lo disfrutara. Entonces todos salieron del hotel y se dirigieron a la posada de aguas termales. Desde que finalizó la formación residencial, todas las instalaciones del Tsuki Resort están abiertas a los estudiantes, no sólo el hotel en Tsuki, sino también el Tsuki Resorts. Inesperadamente, tan pronto como llegué a la puerta, me encontré con Alice Najikiri y Riyokuro Kibaba. Oye, ¿también vas a ir a las aguas termales? Erina Najikiri preguntó sorprendida. Así es. Naji Alice asintió y luego miró a Sumu enojada, obviamente todavía preocupada por él por permitirle aprender a ladrar frente a todos. Genial, vayamos juntos. Dijo felizmente Megumitazo. Mira, ¿qué es esto? Naji Alice sacó furtivamente dos botellas de cosas. Oye, ¿esto es sake? Todos quedaron desconcertados. Alice, ¿cómo conseguiste este vino? Erina Najikiri preguntó aún más enojada. En neón, es ilegal que los menores beban alcohol. Erina quiere que te ocupes de eso. Najir y Alice hizo una mueca, no quieres beberlo. Yo, no sé beber. Erina Najikiri se sonrojó y dijo. Próximo. Es solo que Sumu lamenta que este no sea un baño mixto, si es un baño mixto, qué bueno sería. ¿Qué mal pareces estar pensando? Erina Najir miró a Sumu con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cómo es eso posible? Sumu dijo apresuradamente. A continuación, todos entraron a los baños de hombres y mujeres. Es muy cómodo. Koei sumérgete en las aguas termales y respira profundamente. Entonces, vio a Daigo Aoki y Shoji Sato tirados en la pared de madera, tratando de espiar. Maldita sea, no puedo ver nada en absoluto. Sí, hay demasiado vapor de agua. Sumu los miró con desdén. Pensé que el cuerpo del tsundere ya lo había visto yo mismo. Después de un cómodo baño en las aguas termales, todos se pusieron yucatas. Después de que algunas chicas se bañaron, parecían más hermosas, fragantes y bebieron un poco de vino, aunque una botella de vino no era mucho para algunas chicas, pero no bebían mucho alcohol, sus mejillas estaban rojas. Y se veían muy lindos. Especialmente el tsundere, que solía decir que nunca bebería, pero ahora tiene las mejillas rojas y los ojos borrosos, y obviamente ha bebido mucho. Luego de regresar al hotel, dije, vayamos a jugar al billar. Sugirió Koei Soma. Está bien, jugar al billar después de bañarse es lo más divertido. Ryoko Sakaki se cepilló el cabello y dijo con una sonrisa. Erina, ¿quieres ir? Preguntó Sumu. La cara de Erina Najikiri se puso roja y dijo, entonces, iré a echar un vistazo. Sumu no pudo evitar quedarse sin palabras, al ver su apariencia, debería haber querido jugar, en realidad no es franco. Al pasar por la sala de baloncesto, Miyoko Ojo hizo una gran volcada y derribó a varios niños de él. Da miedo. Megunitian y varias otras chicas estaban estupefactas. Sin embargo, cuando llegaron a la sala de billar, las expresiones de todos se congelaron en sus rostros. Porque, ya hay varias personas en la sala de billar, a saber, Dojima Jin, como así como Kohiro Shinomiya, Inata y otros graduados de la luna distante. Al ver a alguien entrar, Dojima Silver y los demás volvieron la vista. Tianzue y los demás no pudieron evitar recordar el horror del momento en que estaban estudiando y se asustaron de inmediato. Oye, eres tú, juguemos al billar juntos. Dojima Silver agitó la mano y saludó. El jefe de cocina y algunos profesores también están allí. Yoshino Yui me sonrió un poco de mala gana. Jaja, nos vamos mañana, así que aprovechemos esta tarde para relajarnos. Inata no pudo evitar fruncir los labios y sonreír. Aunque Tianzue y los demás todavía estaban un poco preocupados. El entrenamiento residencial ya había terminado y no había nada que temer. Sumu tomó una raqueta de tenis de mesa y vio a Erina Najikiri parada a un lado sola, pensando en ello y avergonzada de venir, así que pregunto. Erina, ¿quieres venir a jugar? Olvídalo. Erina Najikiri volvió la cabeza con arrogancia y dijo. Veinte minutos después. Yay. He vuelto a ganar. Yoshino Yui me sacó la lengua e hizo una mueca. Son once menos cero otra vez. Erina Sama es demasiado vegetal, ¿no? Koe y Sojin y los demás exclamaron a un lado. La frente blanca de Erina Najikiri latía débilmente y sus dientes plateados estaban a punto de ser aplastados. No es nada divertido. Molesta, arrojó su raqueta al suelo. El oponente de Megun Mitazo era Kohiro Shinomiya, y ella se inclinó un poco tímidamente y dijo. Entendido, antes de irme, te enseñaré algunas habilidades con el billar. Kohiro Shinomiya sonrió. El estudiante de último año Shinomiya está acosando a los nuevos estudiantes otra vez. Inata suspiró. Diez minutos después, Kohiro Shinomiya perdió a once, cero. ¿Cómo, cómo es que? El rostro de Kohiro Shinomiya estaba pálido y esta chica lo arrastró. Mayor del cuarto palacio, no te importa, ¿verdad? Tian Shuai preguntó apresuradamente y de repente descubrió que todos los graduados la miraban estupefactos. Xiaowi, eres realmente increíble. Koe y Soma exclamó, tan pronto como tomó la raqueta. ¿No sabes que Xiaowi es conocida como una genio del billar? Yoshino Yuime no pudo evitar decir. Por otro lado, Sumu también estaba luchando contra Najialice. Luchemos hasta la muerte. Quien pierda aprenderá a ladrar al cachorro. Exclamó Najialice. Diez minutos tarde. Alice Najiri. ¡Wow! Señorita, olvídelo, no puede vencerlo. Dijo Kurokiba persuasivamente. Ya había visto que el nivel de los dos no estaba en absoluto al mismo nivel. No me importa. Quiero que aprenda a ladrar. Najialice gritó indignada. ¡Wow! Wan, ladrando. Después de aprender a ladrar a N, Najialice está a punto de llorar. Sumu, te recordaré por el resto de mi vida. Las lágrimas de Erina Najiquiri se arremolinaban en sus ojos, como una chica que había sido intimidada mirando al hooligan y odiándolo. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, no la intimidó. Después de tener células de dragón, incluso si el progreso es solo del 1%, la velocidad y la fuerza no son comparables a las de la gente común, y practicar este tipo de deportes contigo mismo no es buscar la muerte. Alice Naji tenía los ojos rojos, miró a Sumu, pisoteó y salió corriendo directamente. Al ver a Alice Naji que estaba siendo intimidada tan gravemente, Erina Najiquiri, quien también fue intimidada miserablemente por un lado, de repente obtuvo una especie de equilibrio en su corazón. Debido a la relajación luego de sumergirse en las aguas termales, sumado a beber un poco de vino, luego del intenso ejercicio, la conciencia de varias chicas comenzó a desdibujarse. Sumu vio que todos estaban cansados, después de todo, todos habían estado nerviosos en los últimos días, así que dijo, eso es todo por esta noche. Bien. Koei Sozana asintió. Entonces Sumu-hun, nos vemos mañana. Megumitaso ayudó al delirante Yoshino Yuime y dijo, por otro lado, Koei Soma también ayudó a Ruyoko Sakaki. Entonces, la señorita Erina te preguntará. MMM. Bien. Sumu asintió, y después de ser humillada por la gente de Polestar Liao en el billar, Erina Najiquiri ya se había quedado dormida en sus brazos. Luego, Sumu abrazó los productos Tsundere horizontalmente y regresó a la habitación de los dos. También se queda sin palabras. Parece que cada vez que va a jugar con la Tsundere para encontrar a alguien en Polestar Liao, finalmente regresa con ella. Inesperadamente, tan pronto como puso la Tsundere en la cama, el botón del Yukata de su cuerpo se aflojó y todo el Yukata se deslizó de sus hombros, revelando un hermoso cuerpo como el marfil. El cerebro de Sumu también es pesado ahora, aunque tiene células de dragón, pero su condición física actual es sólo un poco mejor que la de la gente normal. Después de seis días consecutivos de entrenamiento de alta intensidad, tan pronto como su espíritu se relajó y bebió un poco más de vino, la fuerza del vino comenzó a subir y caer a su lado. Al día siguiente, Erina Najiquiri se despertó, pero todavía le dolía un poco la cabeza. Apenas logró sostenerse y cuando su mente se aclaró, de repente descubrió que no tenía ni una sola prenda de ropa. Erina Najiquiri se sorprendió de repente. Tenía una vaga premonición en su corazón. En ese momento, Sumu se dio vuelta junto a ella y continuó durmiendo. Los ojos de Erina Najiquiri de repente se pusieron negros y casi se desmaya. Cuando encontró el más mínimo rastro de sangre en la colcha, sintió que el mundo daba vueltas por un tiempo y sólo quedaba un sentimiento en blanco en su corazón. En ese momento, el corazón de Erina Najiquiri quería morir y las lágrimas seguían rodando por sus grandes ojos. En este momento, Sumu frunció levemente el ceño y también se despertó. Entonces vi a Erina Najiquiri a un lado. Buenos días. Dijo hola. Vete, no te acerques a mí. El tono de Erina Najiquiri estaba lleno de lágrimas, tenía los ojos enrojecidos y gritó ferozmente. Al ver su apariencia, Sumu estaba confundido, pero cuando notó las manchas de sangre en la colcha, entendió vagamente algo. Está bien. En realidad, ayer estaba un poco borracho y no era mi intención aprovecharme de ti. Pero no te preocupes, yo me encargaré de eso. Sumu guardó silencio por un momento y luego miró. Ella en serio y dijo. Ayer efectivamente su mente estaba un poco confundida y no podía recordar qué hizo después de abrazarse, y lo único que recordaba era que parecía muy cómodo. Los ojos de Erina Najiquiri estaban rojos y lo miró con odio, pero también sabía que lo que dijo Sumu era correcto. Ambos estaban borrachos anoche, pero todavía tenía un poco de miedo de aceptarlo. Debido a que el círculo de contacto desde la infancia es simple, no existe la experiencia de enamorarse, por lo que Erina Najiquiri es en realidad muy conservadora en su corazón y no está preparada para este día en absoluto. En resumen, ayer fue un completo accidente y nadie puede decir nada al respecto en el futuro. Erina Najiquiri respiró hondo y dijo fingiendo estar tranquila. Está bien. Sumu asintió y preguntó. ¿Pero sigues siendo mi novia, verdad? Erina Najiquiri lo miró ferozmente, pero no habló. Sumu no pudo evitar tocarse la nariz, ¿esto cuenta o no? Luego, los dos hombres se vistieron por separado, luego hicieron las maletas y se prepararon para partir. Durante este tiempo, Erina Najiquiri permaneció en silencio y no había expresión en su rostro. Esto preocupó un poco a Sumu, aunque a partir de hoy Erina Najiquiri y él han hecho un progreso sustancial y ya son verdaderos novios, pero a él realmente le preocupa un poco que la otra parte no pueda pensar en eso. Así es, el verso de la mañana. Dudó un momento antes de hablar. Erina Najiquiri giró la cabeza y sus pupilas violetas lo miraron sin una pizca de emoción. Justo cuando Sumu pensó que Erina Naji se daría la vuelta y se iría, de repente se inclinó y lo besó ligeramente en la cara. Esta vez parece ser más larga que las anteriores. Vamos. Erina Najiquiri tenía un poco de frío. Bien. Sumu se quedó atónita por un momento y dijo. Luego los dos hombres salieron del hotel. Sin embargo, como se levantaron tarde, los otros estudiantes ya habían regresado. Parece que solo somos nosotros. Dijo Sumu. En ese momento, vio a Koei Chuangzen, que arrastraba una maleta, acercándose con la cara en blanco. Oigan, ustedes dos aún no se han ido. Los ojos de Koei Chuangzen se iluminaron y se acercó apresuradamente. Bueno, vayamos juntos. Sumu miró a Erina Najiquiri y descubrió que la otra parte todavía no tenía ninguna expresión. Koei Soma también descubrió que la señorita Erina de hoy parece tener un temperamento un poco aterrador. Luego, Shino Scarlet Shazi también se apresuró y los cuatro subieron juntos al auto y regresaron a Yuan Yue. Sin embargo, en el camino, Erina Najiquiri simplemente cruzó sus largas piernas y miró por la ventana con un rostro inexpresivo. Sumu también se quedó un poco en silencio. Oye, ¿por qué el ambiente es tan silencioso? Juguemos al póker con nosotros cuatro, ¿de acuerdo? Koei Soma sacó una baraja de cartas y quiso animar el ambiente. Sin embargo, Erina Najiquiri simplemente giró la cabeza y lo miró con pupilas violetas sin ninguna emoción, exudando un aura aterradora exclusiva de la reina Farmoon. Koei Soma no pudo evitar tragar saliva. ¿Qué está sucediendo? En el pasado, cuando oía hablar de jugar al póker, la señorita Erina siempre decía que no, pero cada vez que se sentaba obedientemente en su asiento y esperaba a que repartieran las cartas, miró a Sumu, que también era un poco taciturno, y se preguntó si los dos estaban peleando. Miró al nuevo hijo Escarlata, pero el nuevo hijo Escarlata también era un poco inexplicable. Si realmente quieres hablar de eso, de hecho, ella ni siquiera tiene experiencia en el amor, por lo que no puede entender qué pasó entre los dos. De esta manera, todo el tiempo que Erina Najiquiri levantó los ojos y miró por la ventana, su rostro estaba inexpresivo, su cuerpo exudaba un aura terrible y la atmósfera en todo el auto era muy deprimente. Koei Chuangzen y Shinto Scarlet Shazhi están sentados sobre alfileres y agujas y se sienten extremadamente incómodos. Koei Chuangzen se arrepintió un poco y no regresó con ellos si lo sabía. El ambiente era terrible. Finalmente llegó a la luna lejana. Entonces Sumu Hun, yo iré primero. Koei Soma miró a Erina Najiquiri con algo de miedo y dijo. En realidad, si pelean. En ese momento, Erina Najiquiri lo miró inexpresivamente. Koei Soma se dio la vuelta y se fue. Shinto Scarlet Shazhi también se sintió un poco incómoda, se despidió y regresó. Erina, volvamos. Dijo Sumu. Erina Najiquiri no hizo ningún sonido y entró sola. Tan pronto como regresé a la mansión, los elfos, como el gran tarro de leche, los rodearon uno por uno, luciendo muy felices. Obviamente, no he visto a Sumu y Erina Najiquiri desde hace unos días, y ellas también lo extrañan mucho. Antes de eso, Sumu les dejó suficiente comida y los elfos no eran mascotas comunes, tenían su propia sabiduría y sabían cuidar de sí mismos. En ese momento, las tres abejas volaron y le entregaron un frasco grande de miel espesa. Oye, ¿es esta la miel que has estado preparando estos días? Los ojos de Sumu se iluminaron y preguntaron. Tres abejas daban vueltas felices a su alrededor. Sumu abrió el frasco y lo olió, y una fragancia llegó a su rostro, esta fragancia definitivamente no es comparable a la miel común. En ese momento, la olla también corrió y la puso frente al refrigerador en la cocina de Sumu. Sumu abrió el refrigerador y vio que había mucho jugo dentro. ¿Es este el jugo que has guardado estos días? Preguntó Sumu. Tú que ella sintió felizmente. Sumu tomó una botella de jugo, la abrió y la probó, y de repente una dulzura que nunca antes había estado allí lo envolvió. Es tan delicioso, mejor que todos los jugos que he probado. Exclamó Sumu. En ese momento, recordó la tsundere y quiso llamar a la tsundere para que viniera y bebiera juntos, pero no pudo encontrar a Erina Najikiri. Parece haber subido directamente las escaleras. Sin embargo, Sumu también puede entender que, después de todo, ella es solo una niña de 15 años. El anfitrión ha completado la recompensa, ¿quieres reclamar la tarea? En ese momento sonó el sonido del sistema. Sumu recordó que aún no había recibido la recompensa de la tarea por el entrenamiento residencial, por lo que dijo, recibe la. El anfitrión recibe un paquete de recetas plateado al azar y, cuando lo abre, obtiene una receta de carne salteada. El anfitrión recibe un paquete de ingredientes al azar y, cuando lo abre, obtiene un cerdo pelirrojo. Canal del sistema. Sumu inmediatamente abrió las instrucciones del sistema. Sofríe la carne de la espalda a la olla. Nivel de receta. Plata. Efecto. Energético. Descripción del efecto. Incluso las personas cansadas y postradas se sentirán llenas de energía inmediatamente después de comer. Cerdo rojo. Grado de ingrediente. Grado B. Ingredientes. Un cerdo gigante cubierto de pelo rojo. De físico fuerte y personalidad feroz, la carne es muy deliciosa, suave y jugosa, y es un ingrediente de gran calidad que puede resaltar el sabor original de la carne con solo asarla ligeramente. Lugar de origen. Cautivo de la gastronomía. Sumu todavía presta más atención a los ingredientes. Aunque esta vez no se recetaron ingredientes de alta gama, Sumu notó que este cerdo pelirrojo pesaba varias toneladas. Si se mide solo en términos de dinero, el precio de este cerdo pelirrojo el cerdo es más que muchos ingredientes de clase A. Originalmente, Sumu quería liberar al cerdo pelirrojo, pero después de pensarlo, olvídalo, no quería destruir por completo la cocina del tsundere. Entonces Sumu regresó a la habitación. Tan pronto como regresó, una sombra oscura se abalanzó sobre él como un perro feroz y lo arrojó al suelo. Kang na gritó. Sumu, quiero comer arroz frito mágico. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo. En este momento, Thor también se apresuró cuando escuchó la noticia, y después de ver a Sumu finalmente regresar, mostró una sonrisa feliz, bienvenido de nuevo, Sumu Jun. Sumu sonrió y luego se levantó del suelo, pero Connor todavía sostenía su pierna y se negó a soltarla. Sumu de repente dijo impotente. Está bien, espera un minuto, cocinaré para ti. Luego, fue a la cocina y preparó dos platos grandes de arroz frito de Yangzhou. Connor, que comió algo, inmediatamente se portó bien y, cuando estuvo llena, se fue a jugar videojuegos sola. En ese momento, Sumu recordó algo y rápidamente abrió la puerta del apartamento, y cuando vio que todavía había una escena de una ciudad próspera frente a él, no una escena apocalíptica, Sumu exhaló un suspiro de alivio. Le preocupaba que cuando regresara, el mundo fuera completamente destruido por estos dos dragones. En ese momento, la noticia se reproducía en la televisión. En respuesta a más de 10 terremotos en los últimos días, la Agencia Nacional de Inspección de Terremotos ha emitido un comunicado de que es un fenómeno puramente natural y definitivamente no es el fin del mundo. Oye, ¿ha habido tantos terremotos estos días? Sumu estaba un poco aturdida. Más o menos. Tor asintió, parece que este mundo es en realidad bastante peligroso. Si el estado de alto nivel supiera la verdad, definitivamente abrazarían el muslo de Sumu y llorarían amargamente. Si no regresas, el mundo será destruido. Por la noche, Sumu de repente recordó que no había estado en la tienda durante mucho tiempo, dudó, pero aún así no llamó a Erina Najikiri y llevó a Tor juntos a la cafetería. Antes, Sumu ya había publicado un aviso, diciendo que tenía algo para salir por unos días y que no tenía una hora clara para regresar. Sin embargo, todavía hay muchos clientes delante del snack bar. Al ver venir a Sumu, todos estos invitados estaban de buen humor. Gerente de la tienda, finalmente está aquí. Estamos aquí todos los días esperándolo. Es como esperándolo. Si, si no como ese tipo de comida durante un día, no lo haré. No me siento bien ni por un día. Dijeron varios invitados. Sumu no esperaba que estos invitados lo esperaran en la puerta de la tienda todos los días, y también estaba muy conmovido, así que dijo, lo siento. Cada huésped que ingresa a la tienda ahora recibe una bebida nueva gratis. ¿En realidad? Excelente. ¿Es una nueva bebida? Cuando escucharon que había una nueva bebida para regalar, los invitados se llenaron de alegría y sintieron que la espera valió la pena. Luego, había alrededor de 30 clientes esperando en la puerta, pero solo había en la pequeña tienda. Había 20 personas al mismo tiempo, por lo que el resto no tuvo más remedio que hacer cola en la puerta. Al cabo de un rato, a los invitados que habían tomado asiento, se les dio a cada uno un vaso de jugo. Este es el jugo que se produce en la tetera, que Sumu trajo cuando vino. ¿Qué tipo de jugo es este? Si, nunca había bebido un jugo tan dulce y delicioso, jefe, ¿se puede vender este jugo? Los invitados que lo han probado quedan gratamente sorprendidos, el sabor es un jugo tan fresco y dulce, lo han bebido por primera vez y muchos invitados han preguntado directamente. Lo siento, esto no está a la venta. Dijo Sumu. La olla no produce mucho jugo todos los días y no tiene planes de venderlo por el momento. En ese momento, uno tras otro, los clientes recibieron la noticia de la apertura de la pequeña tienda y corrieron hacia ella. ¿Qué es esto? ¿Nueva bebida? Parece que está delicioso. Preguntaron con curiosidad los clientes que hacían cola en la puerta al ver que la gente en la tienda bebía las bebidas. Así es, es un regalo extra del propietario, pero solo se entrega a los clientes que hicieron fila en la puerta. Dijo un invitado en la fila. Comerciante, ¿cuánto cuesta esta bebida? Muchos clientes recordaron la leche que habían comprado antes, y si la calidad de la bebida fuera la misma que la de la leche, definitivamente valdría la pena comprarla. Lo siento, esto no está a la venta y solo se entregará a los clientes que estaban esperando en el frente de la tienda por el momento. Dijo Sumu en tono de disculpa. No es así. Todos se sintieron decepcionados nuevamente. Sin embargo, algunos de los invitados entendieron la idea de aquellos a quienes les dieron bebidas. ¿Puedes venderme tu bebida más tarde? Por favor, asegúrese de vendérmelo. Puedo pagar 10.000. Por favor, véndemelo y te daré 20.000. Después de un tiempo, el precio del jugo se redujo a 40.000 vasos. Sin embargo, los pocos clientes que recibieron las bebidas se negaron a vender nada. ¿Qué bromeas? Las cosas que se venden en esta tienda deben ser tesoros, especialmente este tipo de edición limitada, que debe ser aún más rara. ¿Cómo se puede vender? Después de 3 horas de actividad, Sumu finalmente agotó la comida de hoy. Dado que la cantidad de ingredientes que se pueden comprar se ha duplicado, Sumu también ha aumentado la cantidad de platos vendidos. Después de finalmente limpiar la tienda, Sumu estaba lista para irse a casa con Thor. Sin embargo, tan pronto como caminó hacia una esquina, una linda chica pelirroja y vestida con ropa informal urbana apareció frente a Sumu. Rey demonio, finalmente déjame encontrarte. Miró a Sumu y dijo con frialdad. Sumu estaba perdida, ¿quién es este tipo? Ni siquiera lo conocía. Esta jovencita, reconoces a la persona equivocada, ¿verdad? Pregunto. Rey demonio, deja de discutir. Incluso si te conviertes en cenizas, te reconoceré. Dijo la niña con frialdad. Sumu de repente tuvo un destello de inspiración y recordó que hace unos días, el sistema le dijo que había una criatura que venía de otros mundos del anime. No le presté atención en ese momento, ¿podría ser esta chica? Entonces, ¿quién diablos eres? Sumu preguntó, ¿podría ser el rey Freyfer? ¿Es el rey Freyfer tan lindo? Espera un minuto. Efectivamente, la niña ya había gritado fríamente. Soy la valiente Emilia que te derrotó ese día. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, y fue solo en ese momento que se dio cuenta de que se suponía que el mundo al que ingresó accidentalmente era el mundo del rey demonio, pero lo que no esperaba era que la valiente Emilia viniera con él. Sumu no estaba preocupado, porque si recordaba correctamente, la otra parte ya se había convertido en una persona común porque no podía reponer la ley sagrada aquí. ¿Realmente no esperaba que te convirtieras en el gerente de un snack bar, envenenaste la comida o hipnotizaste a los comensales para convertirlos en tus esclavos? Preguntó la niña con voz profunda. ¿Tú, eres un paladín? ¿Nos has descubierto? Inesperadamente, el rostro de Thor cambió y recordó la espada sagrada insertada en su cuerpo, si no fuera por Sumu para ayudarla a sacarla, ahora estaría muerta. Sumu-Hun, ¿nos han descubierto? Vámonos rápido. Dijo Thor nerviosamente. Sumu. Punto punto punto. ¿Quieres ir? Es imposible. Te voy a matar con mis propias manos. La niña sonrió fríamente y luego sacó un cuchillo que no era mucho más largo que un dedo. La atmósfera de repente quedó en silencio. Sumu vaciló por un momento y preguntó. Eso. Cállate, no hay nada que decir sobre matarte. Dijo la niña con frialdad. No, parece que compraste este cuchillo en una tienda de cien yenes. ¿Qué, qué tienda de conveniencia de cien yenes? La niña, que todavía tenía mucho frío en ese momento, inmediatamente se puso nerviosa con una expresión nerviosa y preguntó muy débilmente. ¿Recuerdo que no tenías una espada sagrada? Sumu preguntó. ¿Dónde está tu espada sagrada? Santo, ¿dónde está la espada sagrada, qué te importa? La niña se volvió aún más indefensa y su voz empezó a tartamudear. Incluso si no tienes la espada sagrada, todavía puedo matarte. Entonces, de repente, ella corrió hacia allí. Comisaría de policía. ¿Por qué estáis peleando en las calles? El policía preguntó impotente. ¿Por qué voy a vencer a este tipo? La chica que ya había llamado a Eni Yusa señaló a Sumu en el costado y dijo. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, no fue al mundo del anime y deambuló, y luego inexplicablemente siguió a un hombre valiente, y no pudo evitar pensar en ello. Dije, incluso si ustedes dos se pelean, no necesitan usar un cuchillo, ¿verdad? La policía estaba muy indefensa. ¿Qué, qué tipo de pareja? Este chico y yo no somos pareja en absoluto, ¿vale? Eni Yusa apoyó sus manos directamente sobre la mesa, su rostro sonrojado, sus mejillas ligeramente abultadas y dijo enojada. Bueno, de todos modos, ustedes dos ya no pueden pelear más. El policía sacudió la cabeza y dijo. Realmente no puedo entenderlo. Los jóvenes de hoy en día son muy atractivos y directos. Después de salir de la estación de policía, cuando Thor vio a Sumu, inmediatamente lo saludó y le dijo con algunas disculpas. Lo siento, Sumu-Hun, estaba un poco asustado en ese momento, así que no ayudé mucho. No importa, dijo Sumu. He dominado tu cueva demoníaca actual y siempre monitorearé cada uno de tus movimientos. Si intentas conquistar este mundo, no sueñes. Thor quedó desconcertado. Así es, eres un subordinado de este rey demonio, ¿verdad? Puedo sentir un aura muy maligna en ti. Eni Yusa señaló los cuernos en la cabeza de Thor y gritó con voz profunda. Eres un dragón demonio, ¿verdad? Oh, puedes ver eso. Soy el subordinado de Sumu-Hun. Thor abrazó tímidamente el brazo de Sumu y dijo alegremente. Sumu, punto punto punto. De todos modos, espera, no te dejaré ir fácilmente. Dijo Emi Yusa con voz profunda. Lo que quieras. Sumu se encogió de hombros y solo quería irse con Thor, pero de repente la otra parte lo detuvo. ¿Qué más quieres hacer? Dijo impotente. Él. Emi Yusa bajó la cabeza, se sonrojó y dijo muy avergonzada, ¿puedes prestarme algunas monedas? Sumu, punto punto punto. Después de prestarle monedas. En resumen, rey demonio, espérame. Emi Yusa recuperó su comportamiento altivo después de pedir prestado el dinero, y después de decir esto, tomó el tren y se fue, porque tenía que ir a trabajar mañana. Después de regresar al apartamento, tan pronto como me metí en la bañera y estaba a punto de bañarme, entró Erina Najikiri. Al ver que Sumu todavía se estaba bañando, se sonrojó, giró la cabeza y dijo, espera un minuto, sal. Tengo algo que decirte. ¿Tienes algo que decirme? Sumu estaba desconcertado en su corazón, después del incidente de anoche, el tsundere ha estado en silencio y no tiene una buena cara para sí mismo, no debería haber aceptado completamente el incidente de ayer. ¿Qué vas a hacer cuando de repente te llames ahora? Sin embargo, aunque estaba desconcertado, Sumu rápidamente se bañó, luego se puso una bata de baño y caminó hacia la habitación de Erina Najikiri. Pero no la vi. Bajando las escaleras, encuentro a Erina Najikiri vestida con un traje de chef, sentada en el sofá con dos tazas de té sobre la mesa. Llevaba el impecable uniforme blanco de chef en el cuerpo y tenía un sabor a santa majestad, que le sentaba perfectamente. Sumu se acercó y se sentó en el sofá. Eso fue ayer. Erina Najikiri vaciló por un momento y habló. Lo sé, es como si no hubiera sucedido, ¿verdad? Dijo Sumu. ¿Cómo es eso posible? La cara de Erina Najikiri se puso roja, y de repente se emocionó. Tú, ya me has hecho eso, ¿cómo puedes actuar como si nunca hubiera sucedido? Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, no lo dijiste tú mismo por la mañana. Originalmente quería decir que yo sería responsable de ti, pero Sumu dudó por un momento y todavía no lo dijo. Bueno, dije que nos lleváramos bien. Erina Najikiri miró hacia otro lado, con el rostro enrojecido por la vergüenza, y dijo con voz débil. ¿Eh? Sumu de repente la miró sorprendida. Erina Naji de repente volvió la cabeza, miró a Sumu con pupilas violetas y dijo con una expresión seria. Esta es una relación formal, bajo la premisa del matrimonio. En el pasado, aunque también se reconocía como la novia de Sumu en su corazón, era sólo una promesa verbal, que no era oficial. En la superficie, Erina Naji es arrogante y obstinada, y parece drogada, pero en realidad es muy simple y conservadora en esencia, y después de lo que sucedió ayer, ha reconocido oficialmente la relación entre los dos. Entonces, Erina Najikiri se sentó del sofá, se arrodilló en el suelo, hizo una reverencia y dijo. Por favor, avíseme en el futuro. Al observar la rara tsundere tan formal, la expresión de Sumu también se volvió seria, y rápidamente se arrodilló en el suelo y dijo. Por favor, dame más consejos en el futuro. Erina Najikiri se puso de pie, su rostro obviamente estaba mucho más relajado y sus ojos mirando a Sumu parecían ser diferentes a los de antes. Sin embargo, sólo nosotros dos podemos saber lo que sucedió hace un momento, y estamos no puedo decírselo a nadie más, especialmente a Yoshino Yuime. Las mejillas de Erina Najikiri se sonrojaron levemente y murmuró en voz baja. Sumu se quedó sin palabras por un momento, originalmente pensó que la tsundere rara vez estaba lista para revelar oficialmente el asunto de los dos, pero el resultado sigue siendo el mismo que antes. Efectivamente, la piel es delgada. Ahora que estamos en una relación formal, ¿no deberías besarme? Sumu sonrió levemente y dijo. Erina Najikiri lo miró enojada, pero después de dudar un rato, se inclinó y lo besó en la cara. Sumu aprovechó la oportunidad para abrazar su cintura suave y deshuesada. La cara de Erina Najikiri de repente se puso roja, luchó un poco y luego lo soltó. Ella sólo quería decir algo, pero al momento siguiente, Sumu bloqueó sus labios. Luego Sumu la levantó horizontalmente y caminó hacia el dormitorio. Las mejillas de Erina Najikiri estaban rojas y podían gopear sangre, enterró su rostro en sus brazos y no se atrevió a levantarlo, y dijo en voz baja. Sólo esta noche está permitida. Ruiz Antizu también se sentó en un restaurante y dijo con impaciencia. Oye, ¿no sabes que mi tiempo es precioso? Lamento llegar tarde hoy. Un hombre con una gabardina negra abrió la puerta y entró. Tan pronto como vio a este hombre, la expresión de Ruiz Antizu ya quedó atónita y luego, su rostro cambió de repente. ¿Eres, el hombre que fue expulsado de la luna lejana? ¿Cómo terminaste aquí? Aunque no he visto con mis propios ojos al hombre que figura como Kabu, hay rumores sobre él y Eiza Ezu ha escuchado mucho. Es sólo que nunca pensó que la persona que le pidió que se reuniera aquí esta noche resultara ser este hombre. Este hombre es el padre biológico de Erina Najikiri, el cardo que fue expulsado de la luna lejana por Najisenzaemon en aquel entonces. Eres una alquimista y eres la actual novena Iyamaetsuya, ¿verdad? Najitist le sonrió levemente y se sentó en su lugar. HMPH, ¿por qué tú, el tipo que fue expulsado de la luna lejana, viniste a verme? Ruiz Antizu también resopló levemente y dijo con un poco de frialdad. Para, por supuesto, es volver a la luna lejana. Dijo Najit palabra por palabra. ¿Qué dijiste? El rostro de Ruiz Antizu ya cambió repentinamente, y luego, rápidamente se levantó y dijo con una mueca de desprecio. No estoy interesado en cooperar con un perro perdido como tú. En la actualidad, Najisenzaemon todavía controla firmemente la posición del comandante de Engatsuki. Y en este caso, contactar a Najicentis es simplemente pedir su propia muerte, y Ruiz Antizu definitivamente no cometerá algo tan estúpido hasta que haya suficientes beneficios. Es feo. El noveno asiento en el pasillo fue derrotado en público por el estudiante de primer año, arrodillándose y admitiendo su error. Najitist le sonrió levemente y dijo, Ruiz Antizu, que acababa de levantarse, también se volvió extremadamente frío en un instante, lo que definitivamente fue la mayor vergüenza de su vida para él. También sé que no tengo ninguna posibilidad de ganar en este momento, así que no tengo la intención de que caiga sobre mí de inmediato. Pero puedo garantizar que cuando me convierta en comandante en jefe, podrá brindarle más beneficios. Esta frase también fue bastante conmovedora, pero sabía cuán enorme era la ganancia anual del grupo Yuanjue. Hablaremos de eso entonces. Sin embargo, Eretsu también mantuvo la calma y no cambiaría fácilmente de cuando hasta que la situación se aclarara. Najicheji asintió y luego dijo, por cierto, si quieres vengarte de ese primer año, tengo un candidato, puedes enviar a alguien para que se comunique contigo. ¿Quién? Eizanesatsu no pudo evitar preguntar. Sumu y Erina Naji no sabían en ese momento que Najitist le había comenzado a contactar a los miembros de los diez maestros en privado para recuperar el reino de Yuanjue. Te estás cepillando los dientes con mi taza otra vez. Ten cuidado al rociar agua. Erina Naji y Sumu tomaron el puesto y dijeron enojados. Sumu se quedó sin palabras, originalmente pensó que después del incidente de ayer, la actitud de Erina se volvería un poco más gentil, pero el resultado aún no fue diferente al anterior. Sin embargo, según la rutina diaria, aunque Erina Najikiri todavía se sonrojaba cuando era pro Sumu, parecía que se había quedado un poco más. Los dos terminaron de lavarse como de costumbre y, antes de irse, por supuesto, Sumu no se olvidó de preparar un plato grande de arroz frito de Yangzhou para Konoritor. Entonces me voy, dijo Sumu. Ten cuidado en la carretera. Thor sonrió levemente, como una doncella competente. Después de que Konor terminó de comer, ella comenzó a dormir en el sofá nuevamente y dormía o jugaba todos los días. Shino Scarlett ya estaba esperando abajo y no pudo evitar sonreír cuando los vio a los dos que habían regresado a su estado original. Ayer todavía estaba preocupada por si los dos tenían una pelea, pero no esperaba que las cosas mejoraran al día siguiente. Como de costumbre, después de terminar la clase en el edificio de enseñanza, Sumu caminó hacia su grupo de investigación de ingredientes raros, queriendo probar la miel de las tres abejas que acababa de obtener ayer. El jugo de la olla y la miel de las tres abejas, lo probé ayer, y también me sorprendió en ese momento, y Sumu también le dio un poco. Tan pronto como entré a la sala de actividades de la sociedad de investigación, los otros dos miembros de la sala de actividades, Miyoko Ojo y Nao Sadazuka, ya estaban allí. Sin embargo, para sorpresa de Sumu, los dos no se enfrentaron como lo hicieron en el Farm on Resort, y el rostro de Ojo Miyoko estaba un poco sombrío. Miyoko, ¿qué te pasa? Preguntó Sumu. Es el rastreador. Apretó los dientes y dijo. ¿Acosador? Sumu estaba un poco aturdida. Así es, es el tipo famoso en la luna lejana, Misaku. Nao Sadazuka asintió y dijo. Ese tipo es mejor comiendo alabardas, y con las alabardas como juego, es un oponente difícil. Ayer le quitó el cuchillo de cocina a Ojosan. Ayer vino a Ojo-lo a buscar mi alabarda, y me quitó el cuchillo de cocina que había usado durante muchos años. Sumu asintió. Este Misakura han desde hecho un tipo muy complicado, puede copiar perfectamente la cocina de la otra parte y mejorarla, independientemente de los demás, solo en términos de la fuerza de la alabarda, este tipo es uno de los mejores en el mundo. Primer grado, a excepción de Erina Najikiri, nadie más puede vencerlo. En ese momento, alguien llamó repentinamente a la puerta, ¿hay alguien ahí? Sumu y los demás voltearon la cabeza para mirar y vieron a un tipo alto con el pelo trenzado. Efectivamente, está aquí, y la información proporcionada por el mayor Ruizan realmente no es incorrecta. Misakun sonrió levemente y dijo. ¿Ese tipo de Ruizan te envió? Sumu frunció el ceño. Estrictamente hablando, es solo que estoy muy interesado en ti, y resulta que el mayor Ruizan me ha proporcionado información sobre ti. Misakura sonrió y dijo. Obtuviste una o más en todas las clases y pasaste. Primer lugar en el entrenamiento residencial, por lo que tu cuchillo de cocina debe ser muy coleccionable. Al escuchar sus palabras, los rostros de Nao Sadazuka y Miyoko Ojo de repente cambiaron ligeramente. Sumu-hun, no le prometas una alabarda. Miyoko Ojo apretó los dientes y dijo. Aunque Sumu es sobresaliente en todos los aspectos, cuando se trata de la alabarda, no es necesariamente el oponente del rastreador. ¿Tomaste el cuchillo de cocina de Miyoko? Te estaba buscando, pero no esperaba que lo entregaras tú mismo. Sumu también sonrió levemente y dijo. Dado que ese es el caso, comamos la alabarda. ¿Quieres comerte una alabarda conmigo? Ahora es el turno de Misaku de quedar atónito. Originalmente, ya había pensado en todo tipo de retórica, queriendo obligar a Sumu y a él mismo a comer alabardas. Como resultado, no esperaba que la otra parte le propusiera una alabarda primero. Los oponentes que había conocido antes, después de verlo, estaban pálidos de miedo y obligados a comer alabardas con él, o estaban enojados con él, pero parecía que eran los primeros esperando que él llegara a la puerta así. ¿Sí, cómo? ¿Te atreves a decir que sí? Sumu sonrió levemente y preguntó. Sumu-jun, no necesitas comer alabardas con él. Después de todo, el nombre del rastreador no está cubierto. Está bien, Miyoko, ya que ahora eres miembro de la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros, por supuesto que no permitiré que nadie te haga nada. Dijo Sumu. Miyoko ojo lo miró sin comprender y decía algo bueno de vez en cuando. Entonces está arreglado. Si pierdes, quiero tus cuchillos de cocina. Misakuan se rió y dijo. ¿Cómo es? Sí, pero si pierdes, tendrás que devolverle el cuchillo de cocina de Miyoko y, además, tienes que ser mi subordinado. Sumu sonrió levemente y dijo. Misaku levantó las cejas y frunció levemente el ceño. Esta condición parece ser un poco desigual. Un cuchillo de cocina por un cuchillo de cocina es sólo eso. Mi cuchillo de cocina no es tan bueno y es normal tener otras afecciones, ¿no? Dijo Sumu. Eso está bien. Misakuan asintió, para él, el valor del cuchillo de cocina de Sumu era mucho mayor que el del cuchillo de cocina de ojo Miyoko. Bueno, aceptaré la oferta en tres días. Tú decides el tema, dijo. Si es un tema, es cerdo. Dijo Sumu. ¿Cerdo? Misakuan comenzó a pensar en qué tipo de carne de cerdo había cocinado Sumu en la escuela y qué haría en tres días. ¿Estás pensando en lo que voy a cocinar? Sumu lo miró con una sonrisa y preguntó. ¿Escuché que tu título es Stalker? Así es, ya es un poco tarde para pensar en ello. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Misakuan, no importa lo bueno que seas, todavía puedo copiar tus platos y mejorarlos. Muy bien, entonces te cuento, el plato que voy a cocinar dentro de tres días está de vuelta a la olla. Sumu sonrió con orgullo y dijo. Si puedes copiarlo, simplemente cópialo. Tú. Misakuan, Miyoko Ojo, Nao Sadazuka y otros lo miraron sorprendidos, esta es la primera vez que alguien se atreve a decirle directamente el nombre del plato que quiere preparar a un rastreador. Es realmente gracioso que me hayan dicho directamente el nombre del plato. Misakuan no pudo evitar reírse y dijo. Entonces espero con ansias ese día. Tan pronto como Misakuan se fue. Sumu Jun, ¿cómo puedes decirle directamente el nombre de la cocina? Sí, ¿le diste deliberadamente la comida equivocada? Sumu sacudió la cabeza y dijo. Por supuesto que es el nombre correcto para la cocina, pero creo que incluso si él cocina lo mismo que yo, definitivamente no podrá vencerme. Incluso si la otra parte puede copiar la comida, nunca podrá copiar los ingredientes. Cuando llegue el momento, siempre que uses la carne del cerdo pelirrojo, definitivamente podrás vencerlo. Hablando de los cuales, después de recibir la receta para regresar a la olla ayer, Sumu aún no la había practicado, por lo que usó panceta de cerdo común en la sala de actividades, la probó varias veces y se la dio a Ojo Miyoko y Nao Sadazuka para que gustó. Por la tarde, Sumu almorzó y estaba a punto de ir a clase, cuando de repente vio a Yoshino Yuime y Sakakir Yoko salir apresuradamente del edificio de enseñanza. Tan pronto como vieron a Sumu, los dos se llenaron de alegría y Yoshino Yuime se apresuró a acercarse y dijo. Oh, no, Sumu, hay otro Sumu en el salón de clases. ¿Otro yo? Sumu puso los ojos en blanco, pensando para sí mismo que no sé cómo seguir al doble. No, es otra persona que se parece mucho a ti. Ryoko Sakaki corrigió el problema del lenguaje de Yoshino. ¿Quieres decir? Sumu se sorprendió un poco en su corazón y caminó apresuradamente hacia el salón de clases. Efectivamente, en el salón de clases, vio a Misakwang vistiendo ropa similar a él, de pie en la encimera de la cocina, sosteniendo la mano de Tianzumi, imitando su tono y diciendo. Entonces Xiaohui, trabajemos juntos en la próxima clase. La pobre Megumitazo ya se había desmayado de miedo. Eso es. Dijo apresuradamente Yoshino Yuime. Sumu casi soltó una bocanada de sangre, esta es la persona que dijiste que es similar a mí. No es así en absoluto, no soy tan feo. Los estudiantes en el salón de clases se regodeaban. Jeje, parece que ese tipo Sumu debería ser el objetivo de Meizuan, ¿verdad? Sí, escuché eso. Después de que este tipo tenga el ojo puesto en un objetivo determinado, imitará a personas como esta. Aunque las calificaciones de Sumu suelen ser muy buenas, pero contra este pervertido, todavía tiene más que suerte, ¿verdad? Hola Ryoko, Yuime, sigamos celebrando en Polar Star Liao esta noche. Cuando Misakuan vio a Ryoko Sakaki y Yuime Yoshino, inmediatamente lo saludó calurosamente, imitando el tono de Sumu, y dijo con una cordial sonrisa. Ryoko Sakaki y Yuime Yoshino. Punto punto punto. Dije, ¿no te dije ya lo que voy a cocinar mañana? ¿Por qué quieres venir aquí? Sumu no pudo evitar preguntar. Jeje, tal vez esta sea tu trampa, no me dejaré engañar tan fácilmente, de todos modos, primero comprendamos claramente tu situación. Misakuan sonrió y dijo, Oye, Sumu. En este momento. Koei Kun, ¿tú también vienes a clase? Misakun volvió la cabeza, una sonrisa brillante apareció en su rostro, y al mismo tiempo imitó el tono de Sumu y dijo. Koei Chuangzen quedó atónito por un momento, luego puso los ojos en blanco y se asustó directamente y se desmayó. A continuación, llega el momento de ir a clase. Xiaowi, dame el tofu cortado, le. Dijo Sumu a Tianzui a su lado. Xiaowi, dame el tofu cortado. Misakuan estaba al otro lado de Tianzhou y también dijo, Megunitanzo. Mamá, quiero dejar la escuela. Xiaowi, corta la cebolla verde. Ordenó Sumu. Xiaowi, corta la cebolla verde. Por otro lado, Misakun también dijo, Sumu. Eres suficiente, ya te dije lo que vas a hacer, ¿puedes irte? Misakuan. Eres suficiente, ya te dije lo que vas a hacer, ¿puedes irte? Sumu. Punto punto punto. Tianzhou y por un lado estaba tan asustado que quería llorar. Es la primera vez que veo a un tipo tan pervertido desde que es mayor. ¿Es este el rastreador? Yoshino Yuime en el mismo salón de clases, Ryoko Sakaki también tuvo palpitaciones cuando vio esta escena. Ryoko Sakaki suspiró y dijo, Oye, ¿ese tipo es famoso? Xingping Chuangzen dijo con cara de desconcierto. Pero hablando de eso, estaba realmente asustado al principio, y pensé cuando Sumu se puso tan feo. Ese tipo es una figura de terror muy conocida. Quien lo probó que no terminará bien. Dijo Yoshino. Bueno, ya lo hemos visto. Ryoko Sakaki y Koei Soma miraron a las tres personas que estaban allí y asintieron pensativamente. Finalmente hice Mapo Tofu. Profesor, este es mi Mapo Tofu, por favor pruébelo. Sumu y Mizuang le entregaron juntos Mapo Tofu al director de la clase de cocina china. Profesor de cocina china. Punto punto punto. Este compañero de clase, no parece ser de esta clase, ¿verdad? El director de la clase de cocina china también tiene una línea negra en la cabeza. Mi nombre es Sumu, mi número de estudiante es 1314, Mi compañera es Megumi Tando, que es buena en la cocina china, y tengo un club de investigación de ingredientes raros en el edificio E. Misakun sonrió levemente y dijo, El objeto de mi mi afecto es la señorita Erina Najikiri, aunque ella no ha aceptado salir oficialmente conmigo todavía, pero definitivamente intentaré obtener su aprobación. Sumu. Punto punto punto. Profesor de cocina china. Punto 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 punto. Punto 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 Primero. Nos vemos la próxima vez. Yoshino Yuime, Sakaki Ryoko y otros huyeron sin la más mínima rectitud. Hola Sumu, escuché que tienes ingredientes preciosos recientemente, vamos a tu taller a cocinar juntos. En ese momento, Naji Alice se acercó, seguida por sus asistentes, quienes parecían querer barrer los ingredientes de Sumu. No hay problema, señorita Alice, es un placer cocinar con usted. Meizuroan sonrió levemente, imitando el comportamiento de Sumu. Naji Alice parpadeó y dijo. Casi lo olvido, parece que tengo un lote de ingredientes por la tarde, adiós Sumu. Luego, se alejó sin ninguna rectitud. Sumu. Punto 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 punto. Frente al edificio de la escuela. Señorita Erina, ¿se peleó ayer con Sumu? Preguntó Shinto. Bueno, todavía no. En resumen, nos habrá sobre la arena escarlata. La cara de Erina Najikiri se sonrojó levemente y dijo. Oh, está bien. Shinto Scarlet asintió, pensando que realmente no entendía el mundo del amor, y después de que la señorita Erina se enamoró, no podía entender lo que estaba pensando. Maldita sea, ¿por qué ese tipo no ha venido todavía? Erina Naji dijo un poco enojada, esperó deliberadamente aquí hoy, queriendo volver con Sumu. En ese momento, me vino a la mente una voz familiar detrás de mí. Erina-san, ¿volvemos juntos? Erina Najikiri estaba encantada, aunque no sabía por qué ese tipo agregaría honoríficos a su título, pero aún así giró la cabeza felizmente, sonrió levemente y dijo. Está bien. Entonces, vio la cara de un gorila terrible, y una sonrisa espantosa brillaba en ella. Erina Najikiri, toda la persona no es buena de inmediato. ¿Tú, qué quieres hacerle a la señorita? Erina. Shinto Scarlet Sand también protegió inmediatamente a Erina Najikiri y dijo con voz profunda. No eres pequeña. Soy Sumu, señorita Erina, ¿no me conoce? Misaku sonrió. Ese tipo no pone un título honorífico después de su nombre. El camino de Najikiri y Erina con una línea negra. Así es, Erina. En este momento, Sumu salió a regañadientes detrás de Mei Zuban. Sumu, ¿qué está pasando con este tipo? Erina Najikiri vio a Sumu, su rostro estaba feliz y se apresuró a preguntar. Sumu estaba indefensa y dijo que iba a comer alabardas con él. ¿Acosadores? Efectivamente, es tan pervertido como se rumorea. Dijo Erina Najikiri con desdén. Obviamente, este método es particularmente despreciado por este método. Entonces vámonos. Tú, no dejes que nadie más lo vea. La cara de Erina Najikiri se sonrojó ligeramente, pero después de luchar por un rato, dependía de él. Cuando Misakun vio esta escena, se sorprendió. ¿Están estos dos realmente juntos? Acababa de escuchar los rumores y pensó que los dos eran como mucho cercanos, pero no esperaba que estas dos personas realmente estuvieran saliendo. Shino Scarlett Shazi también se sorprendió, parece que después de la pelea de ayer, la relación entre los dos ha mejorado. ¿Quieres imitarme? Es imposible. Sumu miró a Mei Zurohan y dijo a la ligera. Primero investiguemos todo claramente. Jerje, realmente no esperaba que su relación con la señorita Erina se hubiera desarrollado hasta este punto. Misakun guardó silencio durante un rato y de repente se burló. Pero no admitiré la derrota. A continuación, Sumu y Erina Najikiri regresaron a la mansión. Hay un portero custodiando la mansión de los Tsundere, y es imposible que Misakun entre. Es solo que lo que no sabe es. Polestar Liao, habitación Maru y Zenji. Jaja, este es el repollo rayado que hice, por favor pruébalo. No lo robes. Mei Zurohan vestía la misma ropa que Sumu, les entregó un repollo cortado a mano a todos, se rió y dijo. En la habitación, Koei Soma, Tadome, Isiki y otros guardaron silencio por un momento. Este tipo, ¿qué puede tomar fuera? ¿Qué les pasa a todos? Yo, Sumu, finalmente vine a Polestar Liao para una fiesta, ¿no me dan todos la bienvenida? Una sonrisa sincera apareció en el rostro de Mei Zurohan, imitó el tono de Sumu y dijo. Todos en Polestar Liao inclinaron la cabeza, deprimidos y en silencio. Xiaowi, ¿puedes probar el repollo rayado que hice? Misakuan lanzó una sonrisa sincera hacia Megumi Tanzo. Tianzue sonrió un poco de mala gana, incapaz de quejarse. Sumu no sabía que Mei Zurohan había fingido ser él mismo y fue a la estrella Polar Liao para asistir a la fiesta, y después de terminar de practicar el regreso a la olla. Al día siguiente, después de que Sumu y Erina Naji terminaron de lavarse, Sumu la miró y sonrió sin decirle una palabra. La cara de Erina Naji Kiri se puso roja y dijo enojada. Entendido. Luego se inclinó y lo besó en la mejilla. En el pasado, el tsundere se sonrojaba, lo tocaba apresuradamente y luego se cubría la cara y huía, pero ahora obviamente el tiempo es un poco más largo. Pero a excepción de anteayer, Erina Naji Kiri no lo dejó entrar a su habitación ayer, lo que lo arrepintió mucho. Después del beso, Erina Naji Kiri se sonrojó y dijo. ¿Estás satisfecha ahora? Sumu sonrió y asintió, y luego fue a la escuela con la tsundere. Sin embargo, cuando llevó a Erina Naji Kiri en su bicicleta al frente del edificio de la escuela, volvió a ver a Misakuan. Hola a todos, mi nombre es Sumu, sigan trabajando duro hoy y esforzándose por obtener una A en cada clase. Meizuroan vestía la misma ropa que Sumu y dijo enérgicamente. ¿Verdad, Xiaowi? Megumitazo, Yuimeyoshino y otros que estaban a su lado eran todos terrenales y apáticos, lo que contrastaba marcadamente con él. ¿Qué está sucediendo? Por supuesto que el rastreador está apuntando al estudiante transferido. Efectivamente, es digno del legendario pervertido, esta vez se estima que el estudiante transferido tendrá más que suerte, ¿verdad? Bueno, después de todo, es este pervertido. Si se trata de todos los aspectos de la habilidad, tal vez el estudiante transferido sea un poco más fuerte, pero en términos de alabarda, realmente no hay mucha gente que pueda vencer a ese tipo. Los estudiantes que pasaban cerca hablaban en voz baja. ¿Este tipo es demasiado pervertido, no? Incluso Erina Najikiri y Scarlett Sakoshinto quedaron desconcertadas. Aunque he escuchado rumores sobre rastreadores durante mucho tiempo, imitarán deliberadamente los movimientos y el comportamiento de los demás para captar toda la información sobre la otra parte, pero esto es demasiado pervertido, ¿verdad? Dije Xiaowi, ¿Este tipo se quedó en Polestar Liao todo el tiempo ayer? Sumu no pudo evitar preguntar. En realidad no, pero ayer se quedó hasta tarde en Polestar Rhoom y lo vimos temprano a la mañana siguiente. Dijo Tianzue con grandes círculos en los ojos, obviamente no durmió bien en toda la noche. Sumu no pudo evitar sentir un poco de simpatía, se estimó que Misakun no podría colarse en el reino de la familia Naji. Entonces iremos primero. Erina Najikiri se acercó a Sumu y le recordó en voz baja. He escuchado el nombre del rastreador durante mucho tiempo, aunque el pervertido es un pervertido, pero un oponente como él lo es. Realmente difícil de enredar, en primer grado, no hay muchas estimaciones de quien pueda vencerlo con la alabarda, hay que tener cuidado. Había una pizca de preocupación en su tono. Sumu no pudo evitar mirar al Tsundere con sorpresa, parece que después de la última vez que dijo que tenía una relación formal, todavía hubo algunos ligeros cambios. En el pasado, Tsundere nunca le habría hablado en un tono tan afectuoso. Bueno, ya veo, ya le dije el nombre de la cocina de la alabarda. Sumu asintió. ¿Qué? ¿Le hablaste de la alabarda de comida? Erina Najikiri quedó desconcertada, incluso Megú Mitadoko y Soma Koei a un lado. Sumu, eres realmente descuidado. Erina Najikiri dijo ansiosamente. Sabe que lo mejor de un rastreador es copiar perfectamente la cocina del oponente y luego mejorarla, teóricamente hablando, siempre y cuando conozca la cocina de la alabarda. Por supuesto, esto es solo teórico. No te preocupes, él nunca me ganará, incluso si conoce la comida. Sumu sonrió levemente, pero había una gran confianza en su tono. Jeje, no hay comida que no pueda replicar, así que espera. Misaku sonrió fríamente en ese momento. Durante los días siguientes, Misakuan siguió fingiendo ser Sumu, caminando por la academia, a veces siguiendo a Sumu en el aula, a veces cocinando en su sala de investigación y yendo a Polestar Liao por la noche. Una vez, Kobayashi Gen Tian fue al club de investigación de Sumu como de costumbre para sentarse, de hecho, fue un barrido, y después de ver a Misakuan, la hermana mayor de Kobayashi en ese momento pensó que Sumu había comido accidentalmente los ingredientes irradiados y mutado, y estaba casi muerto de miedo. También sufre el desastre injustificado Tian Suni, que tiene grandes ojeras debajo de los ojos todos los días, y parece que Mei Zuhuan la tortura mucho. Incluso si cerraba la puerta con llave cada vez, el tipo siempre lograba abrirla. La noche antes de la alabarda, Sumu llegó a una calle desierta, lista para liberar al cerdo pelirrojo. El cerdo pelirrojo es uno de los ingredientes más ofensivos entre los ingredientes de grado B, ¿está seguro de que el anfitrión lo dirá? El sistema recordó. Está bien, ya terminaste. Dijo Sumu. Tiene a Thor a su lado. Después de un tiempo, un horrible monstruo de dos metros de altura, cubierto de pelo rojo y con colmillos afilados, apareció frente a Sumu. Después de ver a Sumu, un rastro de frialdad brilló en sus ojos furiosos, y luego corrió directamente hacia él. Diez segundos después, Sumu llevó el cerdo pelirrojo muerto a la cocina de Erina. ¡Qué gran final, pero son todos tesoros! Después de un rato, Erina Najikiri, que entró en la cocina, también se sorprendió ante este gigante. Sumu, ¿qué es esto? ¿Jabalí? Es la primera vez que veo uno tan grande. Erina Najikiri dijo sorprendida. Dijo Sumu. En realidad no. Erina Najikiri negó con la cabeza, ayudaría incluso si no le pagaran, y era la primera vez que veía un jabalí así. No mires los platos elegantes y nobles que se preparan en la cocina limpia y ordenada todos los días, pero Erina Najikiri no es ajena a manejar esas cosas. Después de un tiempo, los dos destrozaron al cerdo. No hace falta decir que los huesos de cerdo también son un buen ingrediente para hervir caldo, así como el hígado de cerdo, el corazón de cerdo, los intestinos de cerdo, la sangre de cerdo, etcétera, que son todos buenos ingredientes. Todo el cuerpo del cerdo pelirrojo es un ingrediente valioso, además de los órganos internos, Sumu también liberó la sangre del cerdo y se recogieron varios cubos grandes. Aunque la gente en otros países no come sangre de cerdo, excepto en la cocina china y en el país de los palos de al lado, la sangre de cerdo sigue siendo un ingrediente delicioso. El cerdo pelirrojo que pesaba varias toneladas se descompuso rápidamente por completo y finalmente cortó una tonelada de carne, por supuesto, el peso específico que Sumu no sabía, después de todo, no había una balanza tan grande en la cocina del tsundere. Entre ellos, la carne de cerdo se subdivide en panceta, carne de patas traseras, lomo, etcétera. La calidad de esta carne es de muy alta calidad. Erina Najikiri se sorprendió un poco, pensé que era muy grande, la carne debe estar muy vieja, pero solo mirando la apariencia, la carne debe estar muy tierna. Sin embargo, los detalles son más claros que los de Mito Yumei. Sumu asintió y dijo, Erina, cualquier ingrediente que quieras, tómalo tú misma. Entonces de nada. Erina Najikiri asintió, de todos modos, ya había decidido en su corazón que los dos se casarían en el futuro, y no había nada de qué avergonzarse. Al final, Erina Najikiri tomó una pierna de cerdo entera, una oreja de cerdo y un poco de hígado y corazón de cerdo. Estos huesos también son un buen ingrediente para la sopa. Sumu dijo, sin embargo, que los huesos del cerdo pelirrojo son demasiado grandes, más grandes que los huesos de la vaca, y la olla donde se hierve la sopa generalmente no está rellena, por lo que Sumu cortó deliberadamente los huesos de cerdo con un cuchillo. Sin embargo, los huesos de cerdo del cerdo pelirrojo son muy fuertes, incluso si los cuchillos de cocina en la cocina de Erina son los cuchillos de cocina más avanzados del mundo, Sumu todavía los cortó varios. «Puedes tomar algunos de estos huesos de cerdo, es bueno usarlos para hacer sopa», dijo Sumu. «HMM». Erina Najikiri asintió, sin negarse. Luego recordó algo y preguntó, «Por cierto, ¿vas a usar esta panceta de cerdo para hacer carne de olla? El rastreador solo puede copiar los platos, pero no los ingredientes. Así que parece que definitivamente no perderá esta vez. HMM». Sumu asintió y dijo, «Probemos este cerdo ahora, ¿verdad?». «Está bien». Erina Najikiri sonrió levemente, hacía tiempo que quería probarlo. Luego, los dos siguieron su propio camino y comenzaron a cocinar. Erina Najikiri hizo un rollo de cerdo asado y Sumu preparó un plato de carne de cazuela. «Es tan tierno. Es mejor que el cerdo negro de la escuña o el cerdo del incienso tibetano». Erina Najikiri se sorprendió un poco, la carne de cerdo estaba inusualmente tierna y jugosa, derretida en la boca, grasa pero no grasosa, y sabía mejor que muchas de las del mundo. El mejor cerdo que había probado. Sumu también estaba un poco feliz, los tipos de cerdos que el tsundere decía eran los cerdos más avanzados del mundo, y cada malicioso estaba por las nubes, pero tenía tantos aquí, y esta vez realmente hizo una fortuna. Luego, los dos terminaron de comer los dos platos, y después de comer, Sumu pensó por un momento y frió dos platos grandes de arroz frito con cerdo, preparándose para regresar y comérselo al dragón de dos cabezas como cena. Al día siguiente, tan pronto como Sumu llegó al salón de clases, vio a Tian Suoui y a otros con rostros terrosos y rostros sin amor. «Xiaoui, estos últimos días, ha sido muy difícil para ti». Sumu estaba avergonzada. Estas últimas noches, Misakun ha estado yendo a Polestar Liao todas las noches, desechando las dudas de todos sobre la vida, incluso si la puerta está cerrada. «No digas nada, Sumu. Te dejo con la alabarda de hoy. Por favor gana». Yoshino Yuime se arrodilló directamente en el suelo y suplicó con cara suplicante. «Sumu, por favor debes ganarle a ese pervertido». Daigo Aoki, Zenji Maru y otros también se arrodillaron frente a él y dijeron con tristeza. «Sí, ya veo». Sumu asintió y en ese momento recibió un mensaje de texto de la Administración de Alabarda de Alimentos de la Escuela. La solicitud de la alabarda de usted y Mizu han sido aprobada, y las apuestas de ambas partes han sido aprobadas por la Administración de la alabarda de la Escuela. Llegué el lugar a antes de las 9 en punto para participar en la alabarda. «Entonces vámonos». Sumu colgó su teléfono y dijo. «En ese momento, el lugar ya estaba lleno de estudiantes. Debido a que Misakuan a menudo pretendía ser Sumu y deambulaba por la escuela, todos los estudiantes sabían que Sumu era el objetivo de Misakuan. Ser el objetivo de ese pervertido, incluso si es un estudiante transferido, esta vez está colgado». «Sí, los rastreadores son aterradores». Y escuché que el estudiante transferido también le reveló los platos que iba a preparar a la otra parte, así que realmente estoy buscando la muerte. «¿Qué? Es estúpido revelar el nombre de tu propia cocina a la otra parte». Muchos estudiantes se regodeaban, esperando ver la mala suerte de Sumu. «Soy el maestro de ceremonias de esta vez, Rei Kawashima». Una dulce sonrisa apareció en el rostro de Rei Kawashima, «Primero que nada, por favor Misaku». Misaku se acercó a la mesa de la alabarda, levantó la mano, saludó a todos, imitó el tono de Sumu y dijo. «Hola a todos, soy Sumu, tengan la seguridad de que esta vez definitivamente derrotaré al rastreador». «Sumu». «Punto punto 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 punto, todos. Punto 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 punto, está demasiado metido en la obra». Yoshino Yui me levantó la frente. «Abajo está Sumu». Sumu también caminó hacia la mesa de la alabarda. «Mira, es Erina-sama». La señorita Erina también estuvo allí en persona y, efectivamente, la relación con el estudiante transferido no es normal. Sí, los estudiantes de la audiencia notaron que Erina Najikiri caminaba hacia la sala privada encima del lugar y todos estaban celosos. Al escuchar la discusión en la audiencia, las mejillas de Erina Najikiri se enrojecieron ligeramente y se mordió el labio ligeramente, lamentando un poco no haber venido. «Erina, cuando derrote a Misakuang, por favor acepta la propuesta de matrimonio de Misumu». En ese momento, Misakun en la audiencia la saludó con la mano. «¿Qué? ¿La relación entre los dos realmente está llegando a este punto? El rastreador no debería equivocarse, ¿verdad?» Todos los rostros de los estudiantes en la audiencia cambiaron. Sabían que Misakun investigaría toda la información de la otra parte de antemano, y como él lo dijo, era muy probable que la relación entre Sumu y Erina Najikiri realmente hubiera llegado a este punto. «Maldición». Las mejillas de Erina Najikiri estaban sonrojadas, enojadas y molestas, si Sumu no puede vencerlo, solo espera. En este momento, también llegaron Najisenzaemon, Hingarindojima y Chappell, quienes sirvieron como jueces. Las apuestas de ambos han sido aprobadas por la administración al ver, así que ahora comencemos oficialmente a comer alabardas. «El tema es carne de cerdo, la forma de cocción no está limitada y el tiempo es de dos horas», dijo Najisenzaemon en un voz profunda. Al escucharlo decir esto, Sumuime y Zurohan rápidamente comenzaron a actuar. Ambos sacaron los ingredientes que habían sido preparados hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se vieron los ingredientes de las dos personas, hubo un alboroto en el lugar. Porque los ingredientes preparados por los dos son exactamente iguales, que son ajo verde, pimiento verde, pimiento rojo, jengibre y pasta de frijoles. «¿No es eso, quieres volver a la olla?». Najisenzaemon también se sorprendió un poco y dijo, «¿Aún falta carne de cerdo?». Sí, escuché que Sumu ya le había dicho a la otra parte el nombre del plato que iba a preparar con anticipación. Tojima Silvera sintió y dijo, «¿Rastreadores?». Sin embargo, si solo conoces la imitación, estás destinado a no poder subir a la cima». Dijo Najisenzaemon a la ligera. Efectivamente, el estudiante transferido realmente le dijo a Misako el nombre de la cocina. «Hay un buen programa para ver ahora». Misakuan sacó de la caja un trozo de panceta de cerdo roja y blanca. Este trozo de panceta de cerdo tiene muy buena pinta, con un color distinto, como una ceruela en la nieve. «¡Qué carne de primera clase!». Miyoko Ojo, que acababa de llegar a animar a la audiencia, no pudo evitar soltar un grito cuando vio este trozo de panceta de cerdo. De hecho, la llamada panceta de cerdo se refiere a la primera capa de piel de cerdo, la segunda capa de grasa, la tercera capa de carne magra, la cuarta capa de grasa y la quinta capa de carne magra. La carne grasa y magra las partes de esta panceta de cerdo están distribuidas de manera muy uniforme, la grasa es de color blanco puro y la carne magra es rojiza, lo que obviamente es una carne de muy alta calidad. Mitoyumei, que vino a ver la emoción, también asintió. Ella es una experta en carnes, no sé cuántas carnes de alta calidad he visto, e incluso ella la elogia, lo que demuestra que la calidad de este trozo de carne es realmente extraordinaria. Sumu también quedó un poco atónito cuando vio la carne de Meizuan. Jeje, esta es la carne de cerdo negra de Kagoshima, una de las mejores carnes de cerdo del mundo. Misakuan sonrió y dijo, es una lástima, he buscado todas las recetas que has preparado en Yuanjue y no las he encontrado. Que has hecho carne de olla. Así que no hay más remedio que ganar en términos de ingredientes. Es carne de cerdo negra de Kagoshima. Mitoyumei se sorprendió cuando escuchó esto. De esta manera, Misaku tiene una ventaja en términos de ingredientes. Mientras los dos tengan los mismos métodos de cocción, entonces el ganador final debe ser Misakuan. El rostro de Koei Chuangzen estaba solemne. Sin embargo, este nivel de ingredientes se puede comprar sin dinero. ¿Cómo lo consiguió? Mito preguntó desconcertado. Debería ser Ruizan quien se lo compró con la autoridad de los diez maestros. El rostro de Miyoko Ojo era feo y auténtico. Efectivamente, pronto encontraron rastros de Eiyama Edazin en un rincón del lugar. Pequeño fantasma, esta vez vas a perder. Ruizan Fijin también miró inexpresivamente a Sumu en el escenario y murmuró para sí mismo. Luego, recordó el incidente en el que Najinagitis le había entrado en contacto con él hace unos días. No sé con quién más ha estado en contacto ese tipo. ¿Realmente puede regresar a Yuan Yue? Eizan también susurró. En este momento, Sumu también sacó su propia panceta de cerdo. Su panza de cerdo también era inusualmente hermosa y en capas, pero el color de la carne magra era notablemente más oscuro, rojo como la sangre. Eh, el trozo de panceta de cerdo de Sumu Jun no parece ser de una calidad normal. Miyoko Ojo, Megumi Tadoko y otros en la audiencia no pudieron evitar quedarse un poco atónitos. La parte magra de este trozo de carne es de color muy oscuro, roja como la sangre, y ciertamente no es carne de cerdo común. ¿Por qué no puedo reconocerla? Mitoyumei también está un poco desconcertada, al igual que esta carne, la raza de cerdos debe ser muy especial, como heredera del grupo mito, no será irreconocible. En ese momento, también se acercaron Kugateruki y Kobayashi Gentian. Maldita sea, Sumu es demasiado. Con esa carne, ni siquiera me la sacó para comer. Kobayashi Gentian rechinó los dientes y dijo con tristeza. En el cuadro encima del lugar, Erina Naji también sonrió levemente al ver la carne sacada por Sumu, este tipo de cerdo, ya lo había probado ayer, y en cuanto a sabor, no es comparable a otras razas de cerdos. En el mundo, este tipo. Meizuroan también se sorprendió un poco cuando vio la panceta de cerdo de Sumu. Tiene mucha relación con la señorita Erina, y dado que el mayor Ruizan puede ayudarme a conseguir este tipo de carne, entonces la otra parte definitivamente podrá conseguirla también, esta vez fui descuidado, dijo. Misakun un poco molesto. Pero no importa, en los últimos días casi le he tocado el trasero a ese tipo, mientras pueda seguir sus movimientos, el ganador final definitivamente seré yo. ¿Te estás preguntando cómo seguirme el ritmo, no? Sumu parecía poder ver sus pensamientos internos y dijo a la ligera. Gerge, en los últimos tres días, he simulado tu proceso de cocción innumerables veces, para que puedas verlo. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca de Misakuan. Sumu simplemente sonrió, luego puso la panceta de cerdo en una olla con agua fría y la cocinó, y luego cortó los pimientos verdes, los pimientos rojos, etc. Del otro lado, Misakuan hizo lo mismo, repitiendo sus movimientos. Los movimientos son casi idénticos, incluso la secuencia. ¿Es un rastreador? El público presenció esta escena y no pudo evitar exclamar. Ahora, veamos si puedes seguirme. Dijo Sumu con calma. Gerge, ¿hay alguna acción que no pueda seguir? He simulado tu proceso de cocción, he simulado. Misakuan acababa de decir la mitad de su frase cuando la expresión de su rostro se congeló gradualmente. ¿Por qué? Sus movimientos fueron tan rápidos que aparecieron trozos de carne fina como el papel en la tabla de cortar. ¿Cómo puede ser tan rápido? Es al menos el doble de rápido de lo que suele cocinar. El rostro de Mei Zurohan cambió repentinamente y rápidamente tomó el cuchillo de cocina junto a él, queriendo seguir el ritmo de Sumu. Pero la velocidad de Sumu para cortar la carne fue demasiado rápida y, después de un tiempo, cortó un trozo entero de panceta de cerdo en innumerables trozos pequeños y lo apiló cuidadosamente en la tabla de cortar. Esto, tan rápido. La cara de Mei Zurohan estaba un poco fea, la carne de Sumu ya había sido cortada, pero ahora solo había cortado la mitad. Ya había simulado la cocina de la otra parte innumerables veces, pero ahora se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo de los movimientos de la otra parte en absoluto. ¿Podría ser que antes no usó todas sus fuerzas en la escuela? En ese momento, Sumu ya había preparado una olla de aceite y, después de hervir el aceite, puso las rodajas de panceta de cerdo y el jengibre. Después de un rato, la panceta de cerdo quedó frita dorada y transparente, con una grasa atractiva y un rico aroma a carne flotaba fuera de la olla. Por otro lado, Misa Kuan ya había cortado la panceta de cerdo a toda prisa, y luego imitó los movimientos de Sumu, también la puso en la sartén de aceite y comenzó a freírla. Sumu lo miró levemente y dijo, tus movimientos son demasiado lentos. Luego, de inmediato, subió el fuego al máximo, y las llamas se dispararon de inmediato. Esto, ¿no tienes miedo de quemarte cuando el fuego es tan grande? Sí, eso es, es demasiado desordenado. ¿Está loco? Los estudiantes en la audiencia inmediatamente exclamaron. Sin embargo, Termikuga y Miyoko Ojo tienen rostros solemnes. No, mientras revuelvas la olla rápidamente, no lo hagas. No dejes que la panceta de cerdo entre en contacto con los fideos por mucho tiempo, no se quemará. Y la temperatura extremadamente alta hará que la carne de cerdo esté más deliciosa. Durante mucho tiempo, dije con voz profunda, pero, sin embargo, es una prueba de la fuerza física del chef. Continuó Miyoko Ojo por un lado. Sí, es demasiado exigente físicamente para un chef. Kugateruki asintió hacia un lado. En este momento, Sumu ya había vertido una cucharada de pasta de frijoles rojos en la olla y, después de un tiempo, la panceta de cerdo se tiñó con una capa de aceite rojo brillante y el aroma de la carne en el aire era aún más fuerte. Haciendo que la gente trague. La panceta de cerdo en la olla es como una montaña rusa, constantemente dando vueltas y tirando, constantemente tirando y dando vueltas, bajo la acción del aceite y las altas temperaturas, el color de la panceta de cerdo se vuelve cada vez más dorado y transparente. Maldita sea, ¿cómo pudo moverse tan rápido? El rostro de Mei Zuroang estaba un poco pálido, entre los chefs, su fuerza física era muy buena, pero para seguir el ritmo de los movimientos de Sumu, ya estaba sudando en su frente. Pero, por otro lado, Sumu estaba alegre y tranquilo, como si no se hubiera visto afectado en absoluto. En este momento, Sumu ya había puesto los pimientos verdes cortados, los pimientos rojos, etc., y el aroma de la carne estaba acompañado por el olor acre de los chiles y la saliva de la audiencia que estaba relativamente cerca de la audiencia. Estaba a punto de fluir hacia abajo. Misakun apretó los dientes, su fuego era tan grande como el de Sumu, para evitar que la comida se quemara, tenía que revolver constantemente la pesada olla de hierro, y ahora le dolía mucho el brazo. En ese momento, Sumano tembló repentinamente y la comida casi se derrama. Aunque al final estabilizó su cuerpo, pudo volver a sudar frío. ¿Qué está pasando? ¿El rastreador es fantástico? ¿Por qué parece torpe? Sí, he oído que los rastreadores dan miedo, pero ¿por qué se ven tan rígidos hoy? Casi derramo la comida. Los estudiantes que vieron esta escena estaban alborotados. La actuación de hoy parece ser completamente diferente a la anterior. No es que los movimientos de Misakun sean demasiado torpes, sino que los movimientos de Sumu son demasiado rápidos. Najisen Zaemon dijo con calma. Ese estudiante quería seguir por la fuerza los movimientos de Sumu, pero en cambio interrumpió su posición. Así es, para mantenerse al día con los movimientos de Sumu, Misakun gastó mucha fuerza física, y ahora probablemente esté casi al límite, ¿verdad? Dijo Doljima Silver. Pero... Miró a Sumu, que todavía tenía una cara relajada, y dijo. Realmente no esperaba que la figura de Sumu obviamente no fuera corpulenta, pero tiene una fuerza tan aterradora. Sí. Najisen Zaemon y Chapel también asintieron. Ese tipo siempre ha sido conocido como el rastreador perfecto, capaz de replicar perfectamente la cocina de otra persona y mejorarla al mismo tiempo, pero ahora hay un pequeño defecto. Por otro lado, Miyoko Ojo también dijo con cara feliz. ¿Eh? Tianshuo y ellos estaban un poco aturdidos, mirando a las dos personas en la mesa de la alabarda, estaba claro que Meizu Oang era corpulento y como un gorila, pero Sumu era delgada y, como resultado, Meizu Oang fue completamente abusado en términos. ¿De fuerza y velocidad? Eso es todo. Después de un rato, Sumu puso un plato de carne picante y humeante en un tazón y dijo. Mi plato está listo. Tan rápido. Sí. Todos los estudiantes en la audiencia se sorprendieron, la velocidad de cocción de Sumu era demasiado rápida. Yo, el mío también está bien. Por otro lado, las mejillas de Misakuan estaban pálidas y su frente estaba llena de sudor, y dijo jadeando. Obviamente, para mantenerse al día con los movimientos de Sumu. Ahora, por favor, deja que los jueces lo prueben primero. Dijo Rei Kawashima. Los tres, incluido Najikiri, Senzaemon, comenzaron a probar la cocina de Sumu. La panceta de cerdo queda crujiente pero no quemada, grasa pero no grasosa, de color dorado, casi transparente. Tan pronto como lo comí, un sabor picante y picante barrió las papilas gustativas de los tres jueces como un torbellino. La ropa del cuerpo de Najikiri Senzaemon explotó repentinamente, revelando los músculos de la fuerte parte superior de su cuerpo. Esto es que la tapeta está rota. Todos los estudiantes de la audiencia quedaron sorprendidos. Siento como si tuviera un volcán en mi cuerpo a punto de hacer erupción. Najikiri Senzaemon dijo con voz profunda, sintiendo una corriente cálida en su cuerpo corriendo hacia arriba, y todo su cuerpo estaba cálido e indescriptiblemente cómodo. Así es. Dojimajin ya se quitó la camisa sin decirle una palabra, revelando una figura fuerte, siento que ahora tengo una fuerza infinita en mi cuerpo. Incluso Chapel no dijo una palabra, directamente se arrancó la ropa y dijo, si ese es el caso, entonces yo también soy feo. Al mirar a los tres macizos musculosos en el escenario, el público guardó silencio, porque todos estaban en shock. Los mayores son realmente enérgicos. Megumitanazo sonrió un poco de mala gana. Incluso Erina Najikiri, que estaba en la habitación privada, tenía las mejillas ligeramente calientes. Y sintió que su abuelo estaba un poco avergonzado. Siento que he vuelto a mi juventud y tengo una cantidad inagotable de fuerza en mi cuerpo. Najisen Zaemon mostró músculos fuertes y dijo con voz profunda, así es, incluso yo siento la vitalidad de la juventud y siento que me he convertido en el adolescente inocente que solía avanzar felizmente en el camino de la cocina. Le acarició la mejilla y dijo ebrio, somos un grupo de adolescentes llenos de entusiasmo y juventud. Najisen Zaemon, Dojimajin y Chapel posaron y dijeron con voz profunda, hubo un silencio de muerte en la audiencia. Todos quedaron atónitos ante la vergonzosa exhibición. Las mejillas de Erina Najikiri también están calientes y se siente particularmente avergonzada. Sumu también estaba un poco estupefacto, el efecto de esta carne en olla es reponer la fuerza física, pero esto es demasiado, ¿verdad? Incluso puede hacer que tres viejos alucinen que son adolescentes. Aunque estrictamente hablando, Dojima Silver no es un viejo y está en la cima de una persona, pero también es un tío. Está bien, pidámosle a Misakuan que le sirva su propia comida. Rei Kawashima estaba obviamente un poco asustada, no reaccionó hasta ese momento y dijo apresuradamente. Sin embargo, Misakuo estaba un poco aturdido, sosteniendo su propia carne con ambas manos, sus mejillas estaban pálidas y no la sirvió por primera vez. No te atrevas a dejar que los jueces lo prueben. Sumu sonrió levemente y dijo, ¿tú, qué estás diciendo tonterías? El rostro de Misakuo cambió ligeramente y dijo, pudiste seguir mi ritmo, pero hubo muchos defectos que hicieron que el plato fuera imperfecto. Sumu dijo fríamente. De esta manera, y mucho menos mejorar, ni siquiera puede alcanzar el nivel normal. Así que no te atreves a dejar que los jueces lo prueben, ¿verdad? Tú. Meizuroang no pudo evitar mirar a Sumu con horror, pero no esperaba que su mente ya hubiera sido vista por la otra parte. Durante mucho tiempo, confiando en esta táctica de replicación, podía derrotar fácilmente a la otra parte cada vez, pero lo que no esperaba era que en esta alabarda, lo guiaran por la nariz de principio a fin. Misakuan, date prisa y deja que los jueces prueben tu comida. En ese momento, Rei Kawashima también instó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Misakun no se atreve a servirse su propia comida? Sí, ¿por qué es eso? Los estudiantes de la audiencia también comenzaron a hablar. Al final, los tres jueces pudieron probar la cocina de Misakuan. Bueno, desde todos los aspectos, hay una brecha entre esto y la cocina de Sumu, así que el ganador final es Sumu. Después de probar la comida perfecta, varios jueces también seleccionaron rápidamente al ganador de la alabarda. Maldición. Misaku, que había probado los frutos de la derrota, se arrodilló, su rostro era feo y anormal. Había simulado la cocina de Sumu innumerables veces, pero no esperaba que en este momento de comer la alabarda, la otra parte lo aplastara en todos los aspectos en términos de velocidad y fuerza, por lo que no podía seguir el ritmo en absoluto. El golpe fue demasiado grande para él. El rastreador falló completamente. Misaku, quien afirma ser capaz de replicar todos los platos, no puede replicar los platos de los estudiantes transferidos. Eso es increíble. Los estudiantes que conocieron el resultado también se mostraron incrédulos, pero no esperaban que Misakuan fuera derrotado directamente de esta manera simple y grosera. Genial, Sumu Jun. Megumitadoko, Yuime Yoshino y otros los rodearon y dijeron felices. Por supuesto, lo más feliz para ellos es que nunca volverán a ver a Misakuan en Polestar Liao. ¡Qué salvada! El rostro de Ryoko Sakaki tiene una expresión del resto de su vida, y siente que le han dado una nueva vida. Perdí. En ese momento, Misakuan se acercó y dijo con una sonrisa irónica. Según el acuerdo, seré tu subordinado. Sumu asintió y dijo. ¿Qué pasa con el cuchillo de cocina de Miyoko? Lo devolveré. Misakuan dijo. Si hay algo en el futuro, simplemente llámame y dímelo. Sumu preguntó. Hablando de eso, Ruizan te envió. Eso no es todo, he estado muy interesado en tus cuchillos de cocina durante mucho tiempo, y luego el mayor Eizan me dio un poco de ayuda, y él me dio tu información, así como el cerdo negro de Kagoshima. Dijo Misakuan. Ese tipo realmente no se rinde. Ojo Miyoko dijo con desdén. Pero en el futuro, usted cambiará sus costumbres y no robe las cosas de otras personas en todo momento. Lo sé, le prestaré atención más tarde. Misakuan sonrió impotente. En ese momento, Kobayashi Gentian y Kuga corrieron. Salsa Sumu, Salsa Sumu, ¿puedes darme un poco de tu carne de cerdo? Me acerqué con entusiasmo durante mucho tiempo. Está bien, Sumu. Kobayashi Gentian también estaba muy descontento. En resumen, para celebrar esta victoria, celebremos en Polestar Liao esta noche. ¿Sí? Yoshino Yuime, Koei Soma y otros fueron los primeros en expresar su aprobación. Sumu puso los ojos en blanco, ¿no querían estos tipos solo comer? En la esquina. Maldito diablillo. El rostro de Izayama Zizu se puso pálido, se dio la vuelta y se fue de aquí. Ya es de noche. Oye, ¿no concertaste una cita con la gente de Polestar Liao para celebrar? Erina Najikiri miró a Sumu quien regresó sorprendido y preguntó. Oh, ¿dices esto? Ya envíe a alguien para que asista. Dijo Sumu. ¿Envía a alguien? Erina Najikiri estaba un poco atónita. La estrella Polar Liao. Sumu soy yo, yo soy Sumu. Meizuroan vestía la misma ropa que Sumu, con una sonrisa brillante en su rostro, y entregó un plato grande de carne humeante a todos, esta es la carne de olla que hice, pruébala. En la habitación, la atmósfera era deprimente y todos, incluidos Jiu primero, Teruki y Kobayashi Gentian, que vinieron a comer y beber, también tenían una expresión sin amor. Todos los que antes eran felices ya no pueden serlo. ¿Qué pasa con ese tipo Sumu? ¿No dijo que vendría a participar? Kobayashi Gentian rechinó los dientes en secreto, ¿qué pasa con la leche y los huevos auspiciosos que dije? Así es, Sumu es demasiado. Yoshino Yuime también está triste e indignado. ¿De qué estupideces estás hablando? Soy Sumu, Sumu soy yo. Meizuroan imitó el comportamiento de Sumu y dijo con una leve sonrisa, no te quedes tan callado, levantémonos. Después de escuchar las palabras de Sumu, Erina Naji no pudo evitar reírse en secreto y dijo, todos deben odiarte hasta la muerte. Y en realidad enviaste a Mei Sakuan para que se fuera. Sí. Sumu asintió, sintiendo que sería muy útil aceptar a Meizuroan como su subordinado, al menos en este momento, frente a esos tipos que comen y beben, puede ser útil. Pero Erina, no es así. Parece que ha habido mucho progreso entre nosotros estos días. Dijo Sumu de repente. Excepto la noche en que pidió una relación, ella no se negó, y Latsundere se negó a dejarlo entrar a la habitación durante los otros días. Parece que Erina Najikiri es muy sensible. Entra, ¿qué progreso? Erina Najikiri se sorprendió y tartamudeó cuando preguntó. ¿No te negaste la última vez? Preguntó Sumu. Eso, eso es porque, en retrospectiva, no nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La cara de Erina Najikiri de repente se puso roja y murmuró en voz baja. Al menos un paso a la vez, ¿no? Sumu se quedó sin palabras por un momento, sintiendo que el corazón de Erina Najikiri era demasiado simple, así que dijo. Dijiste que querías casarte en el futuro, ¿no? Erina Najikiri también lo pensó. Su primera vez ya le había sido dada. En ese caso, está bien, pero tienes que vencerme en la cocina. Dijo Erina Najikiri. Empecemos. Dijo Sumu. Oh, ¿vas a competir conmigo? Por supuesto que está bien. Erina Najikiri sonrió levemente y al mismo tiempo, exhaló un suspiro de alivio en su corazón. En su opinión, aunque Sumu derrotó a Ruiz Anzizuya, fue solo en el caso de que Ruiz Anzizu también fuera ligeramente derrotado, y si lo hiciera de nuevo, el resultado sería difícil de decir. Y ha hecho grandes progresos estos días, y su fuerza ha superado a Ruiz Anzizuya, y es imposible que Sumu le gane. De todos modos, retrasémoslo un rato. Luego, los dos fueron a la cocina a prepararse un plato. El tema es la carne de cerdo, ¿verdad? Sumu propuso. No hay problema. Asintió Erina Najikiri sin pensarlo. Entonces, los dos empezaron a cocinar. Al cabo de un rato, los dos platos estaban listos. Sumu hizo una cabeza de león estofada, y Erina Najikiri hizo un rollo de cerdo asado con salsa sukiyaki. Entonces comencemos a probarlo ahora. Si ganas, puedo dejarte dormir en mi habitación esta noche. Erina Najikiri sonrió levemente, mostrando su cocina con confianza. Sí, entonces puedes probarlo primero. Sumu también se rió. Si supiera su verdadera fuerza ahora, definitivamente se sorprendería, ¿verdad? Erina Najikiri probó por primera vez sus rollitos de cerdo asado con salsa sukiyaki, luego tomó un sorbo de agua y comenzó a probar la cabeza de león estofada de Sumu. Esta cabeza de león estofada es tierna y jugosa, llena de masticabilidad, y cuando la muerdes, la salsa saldrá, lo cual es muy delicioso. La lengua de dios de Erina Najikiri se puso a trabajar inmediatamente, tratando de descubrir quién era mejor y quién era inferior a los dos platos. Sin embargo, el resultado final fue que la cocina de Sumu era aún mejor. ¿Esto, cómo es eso? Erina Najikiri se sorprendió de inmediato, recordó claramente que cuando conoció a Sumu por primera vez, su nivel de cocina sólo era equivalente al de los estudiantes destacados de primer año de Yuan Yue, y estaba lejos del nivel de los 10 maestros. Aunque ha mejorado mucho estos días, está como mucho cerca o hasta el nivel más bajo de los 10 maestros, y también ha mejorado rápidamente estos días, y está mucho más allá del décimo asiento. ¿Pero realmente perdiste? Aunque sólo se le ocurrió el 80% de este plato, todavía no podía aceptarlo. ¿Qué tal Erina? ¿Necesitas que te ayude a probarlo y ver qué plato es mejor? Preguntó Sumu con una sonrisa. No. Erina Najikiri apretó los dientes, muy reacia, esta es la primera vez que sus compañeros le ganan. Probó los dos platos nuevamente, pero el resultado le dijo que los platos de Sumu eran mejores. ¿Qué tal Erina? ¿Puedes decirme la respuesta? Sumu la miró divertida. Por supuesto, por supuesto, mi cocina es aún mejor. Dijo Erina Najikiri vacilante, recordando lo que había prometido antes, y sus mejillas ardieron por un momento. Sumu tomó los dos platos, los probó por separado y dijo. Sin embargo, parece que mi cocina es mejor. Está bien, lo tengo. Erina Najikiri exclamó avergonzada y molesta. Después de bañarse, Sumu llegó al dormitorio de Erina Najikiri. Erina Najikiri no pudo evitar entrar en pánico cuando lo vio entrar. Yo, bajaré y dormiré en la sala de estar. Se sonrojó y susurró. Erina, ¿quieres escapar? Preguntó Sumu. No precisamente. Bueno, vamos a dormir rápido. Sumu sonrió levemente y dijo. Erina Najikiri apretó sus dientes plateados y de repente quiso salir corriendo del dormitorio, pero fue atrapada por Sumu. Suéltame, cabrón, no voy a ceder. Ella luchó por escapar de las garras de Sumu. Sin embargo, todo fue en vano. Deja de luchar, es inútil luchar. No intentes huir esta noche. Sumu no pudo evitar reírse y presionó a la tsundere que luchaba sobre la cama. La próxima vez, estoy seguro de que no volveré a perder. Erina Najikiri apretó los dientes y dijo tímida y ansiosa. El día siguiente, Sumu salió de la habitación de la tsundere. Erina Najikiri lo seguía, con su cabello rubio despeinado y un poco apático, porque no había dormido bien la noche anterior. Oye, Erina, ¿no dormiste bien esta noche? Sumu no pudo evitar preguntar. Tan pronto como dijo esto, un rubor apareció en el rostro pálido y tierno de Erina Najikiri, y ella comenzó a rechinar los dientes nuevamente, dándole una mirada en blanco, pensando que no era porque no dormiste bien. Sin embargo, los dos estuvieron tirados hasta ayer tarde, pero este tipo todavía estaba de buen humor y su condición física era realmente terrible. Luego, los dos y los tres llegaron al edificio de enseñanza. Entonces Sumu, vayamos a clase. Shinto Scarlet agitó la mano y dijo. HMM. Sumu asintió, luego recordó algo y preguntó. Por cierto, Erina, ¿seguirás intentando cocinar esta noche? Erina Najikiri apretó los dientes y dijo de mala gana. Por supuesto, nunca perderé contigo esta noche. Ah, señorita Erina, ¿estaba probando los platos ayer por la noche? Shinto Scarlet Shazi se sorprendió un poco en su corazón y preguntó. Al pensar en la experiencia de ayer, Erina Najikiri no pudo evitar sonrojarse, pero había una leve dulzura en su corazón y dijo. Bueno, más o menos. Es asombroso. Cuando Shinto Scarlet Shazi escuchó esto, un respeto infinito surgió en su corazón. La señorita Erina y Sumu ya son muy poderosas, pero todavía tienen que practicar la cocina todas las noches, ¿qué trabajo tan duro? No, tengo que trabajar duro para poder ser digno de la señorita Erina. Shinto Scarlet se amonestó a sí mismo en su corazón. Erina Najikiri escuchó su cumplido y su rostro estaba lleno de vergüenza, si sabía la verdad. Cuando llegué al salón de clases, vi a Megumi Tadoko, Yuime Yoshino y otros, sus mejillas estaban pálidas y sus los rostros no tenían amor. ¿Qué sucede contigo? Sumu no pudo evitar decir. ¿Por qué todos parecen no haber dormido bien? Ayer, Misakuan regresó muy tarde a polestar. Dijo Megumi Tadoko con el rostro pálido, como si hubiera estado devastado toda la noche. Sumu, eres demasiado. Yoshino Yuime también dijo enojado. Sumu. Punto 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 punto. Solo entonces recordó que había enviado a Misakun a la fiesta ayer. Pronto, el tiempo del día terminó, y ese día, Sumu todavía obtuvo una evaluación en todas las clases con Tian Shuoui. Acabo de regresar a la mansión de Tsundere. El anfitrión ha acumulado siete paquetes de misiones diarias, ¿podrías abrirlos? El sistema lo indica. ¿Has acumulado siete? Sumu dijo, es una lástima que no haya un paquete de tareas diarias durante los seis días durante el período de capacitación residencial, entonces ábrelo. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y el nivel de cocina aumenta en uno. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y el nivel de cocina aumenta en dos. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y el el nivel de cocción aumenta en uno. El anfitrión abre el paquete de ahil y que este obtiene dos coles almendradas. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y el nivel de cocina aumenta en dos. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y obtiene un monstruo de productos secos al azar. El anfitrión abre el paquete de misiones diarias y el nivel de cocina es aumento en uno. Esta vez, se abrieron un total de dos ingredientes, y uno todavía era un monstruo de productos secos que nunca había recibido, su mu estaba bastante satisfecho. De esta manera, originalmente tenía un nivel de cocina de 45, y por primera vez, fue recompensado con dos puntos por la puntuación de hacer carne de olla a más de 80, y esta vez obtuvo 7 puntos, y ahora su nivel de cocina es 54. En ese momento, Erina Najikiri también regresó a la mansión. Erina. HMPH. Eso es por supuesto. No creas que puedo estar orgulloso de mi victoria de ayer. Voy a usar mi verdadera fuerza esta noche. Erina Najikiri resopló levemente y dijo de mala gana. Sumu sonrió levemente, ahora que su nivel de cocina ha mejorado nuevamente, Tsundere no es su oponente. Por cierto, ¿vas a ayudar en mi tienda por la noche? Preguntó Sumu. Olvídalo esta noche, porque he acumulado mucho trabajo de degustación en el entrenamiento residencial. Dijo Erina Najikiri, y luego recordó algo, y su rostro se sonrojó levemente, en resumen, definitivamente no perderé contra ti esta noche. Sumu no pudo evitar quedarse un poco sin palabras, esta Tsundere es demasiado competitiva, ¿verdad? Entonces, en cuanto al monstruo de productos secos que acaba de abrir, Sumu no sabía en qué tipo de monstruo se convertiría cuando estuviera cocinado, así que lo guardó por el momento. Sumu, yo también voy. Kangna abrazó las piernas de Sumu y dijo con voz lechosa. Sumu dijo. Está bien. De todos modos, este dragón Lori come y duerme todos los días, duerme y come, y hace ejercicio y hace ejercicio. Pronto, una persona y dos dragones llegaron al bar. Frente al bar, ya hay mucha gente haciendo cola como de costumbre. Al ver venir a Sumu, no pudo evitar comenzar a instar. Todos, por favor, hagan fila, no se apresuren. Dijo Sumu mientras abría la puerta de la tienda. Todos los que habían estado esperando durante mucho tiempo no podían esperar para entrar corriendo a la tienda y ocupar sus asientos primero, y aquellos que no tomaron asiento no tuvieron más remedio que esperar afuera. Thor también está aquí. Thor parece ser bonito otra vez. ¿Esta niña es tu hermana? Muchos invitados saludaron a Thor. Debido a su hermosa apariencia y su traje con carácter, Thor es muy popular entre sus invitados. Gerente, ¿tiene algún plato nuevo hoy? Natsuki de Anayama Yuan sonrió levemente y preguntó. Ahora es una clienta fiel de la tienda y casi siempre está ausente todos los días. Oh, de hecho hay dos platos nuevos hoy. Son tofu con sangre de cerdo y brochetas de cerdo. Sumu dijo con una sonrisa, el cerdo pelirrojo definitivamente no podría comérselo con el hierinanajikiri, por lo que Sumu pensó en venderlo de inmediato. De verdad, déjame probarlo, por favor. Anayama Natsuki no pudo evitar iluminarse y dijo. Cuando otros clientes se enteraron de la nueva cocina, también se interesaron. Según la experiencia pasada, los productos elaborados por las pequeñas tiendas deben ser productos de alta calidad y otras tiendas no pueden consumirlos en absoluto. Está bien, espera un minuto. Sumu volvió la cabeza y fue a preparar la comida. Del otro lado, Emiyusa, que acababa de salir del trabajo, también llegó al frente de la tienda. Esta es la cueva del rey demonio, y para evitar que planee algunos complots para destruir el mundo, debo monitorearlo. Emiyusa murmuró para sí misma y luego acechó frente a la tienda. En ese momento, Sumu ya había colocado un plato de tofu con sangre de cerdo y un plato de brochetas de cerdo frente a Shiashu en el patio wasan. Huele tan bien. El rostro de Natsuki Anayamain mostró una expresión de sorpresa. Era un caldo extra de huesos. Sumu le entregó un plato de caldo de huesos fragante, siempre que compres más de dos porciones, puedes obtener un plato de caldo de huesos gratis. De todos modos, un solo hueso puede hacer una olla grande de sopa fresca, y hay muchos huesos en los cerdos pelirrojos. Gracias. Natsuki Anayamain le agradeció y comenzó a probar la nueva cocina. En la puerta de la tienda, Egunmiyusa olió la tentadora fragancia, su estómago retumbaba y luego recordó que tenía prisa y aún no había cenado. Maldita sea, este debe ser el truco del rey demonio. No debo dejarme engañar. Ella tragó salvajemente mientras se animaba. En ese momento, Natsuki Anayamain ya había comenzado a probar la comida. Para ser honesto, cuando vio este plato de tofu con sangre de cerdo por primera vez, se resistió un poco en su corazón, como una niña hermosa, no era muy receptiva a la comida de sangre de cerdo, y siempre se sintió un poco demonio. Sin embargo, de acuerdo con su confianza en Sun Wu, todavía lo probó. Como resultado, no esperaba que el sabor de la sangre de cerdo fuera inusualmente bueno, y siempre habría un leve olor a pescado cuando se comía sangre de cerdo común, lo cual no era muy aceptable para otras personas excepto para los chinos. Pero este cuenco de sangre de cerdo no solo no duele a pescado, sino que tiene una leve fragancia, inusualmente deliciosa. La calidad de la sangre de este cerdo es muy alta. Ella se sorprendió un poco y dijo. Luego comencé a comer brochetas de cerdo nuevamente. Esta brocheta de cerdo fue asada por Sun Wu con el fuego rociado por Thor, y la asada estaba crujiente por fuera y tierna por dentro, tierna y jugosa, y luego cubierta con un poco de miel elaborada por tres abejas, el sabor no era demasiado bueno. Tan pronto como Natsuki dio un mordisco, el dulce jugo se derramó y la carne de cerdo estaba tan tierna que casi me la trago con la lengua. Es tan delicioso. Ella exclamó. También hay caldo de huesos, cuyo sabor es excepcionalmente delicioso. Al ver que Natsuki no a San Juan comía tan dulcemente, los otros invitados no podían quedarse quietos. Jefe, por favor dame una copia del mismo. Yo también. Dijeron todos. Está bien, espera un minuto. Sun Wu sonrió levemente. Las brochetas de cerdo Thor Kebab son muy rápidas, estalla una bocanada de fuego y no tarda mucho en asarse. Sun Wu, yo también quiero comerlo. Conor miró. Aquí tienes. Sun Wu le entregó dos brochetas de cerdo. Algo de comer la calmó inmediatamente, y después de comer, se acostó en la recepción y se quedó dormida, como un gato que hace señas criado en otras tiendas. Thor trae los platos terminados a los invitados. MMM. Y este cerdo también, nunca había comido un cerdo tan delicioso. Los clientes del restaurante se van a tragar la lengua cuando coman. Jefe, ¿qué tipo de carne de cerdo es esta? ¿Dónde la compraste? En ese momento, muchos invitados preguntaron. Al ver que alguien estaba haciendo una pregunta, los demás también miraron a Sun Wu. La mayoría de los invitados que vienen aquí a comer han visto el mercado antes, y pueden estar seguros de que definitivamente no se trata de carne de cerdo común y corriente. Incluso el sabor es mejor que el de la calidad más alta del mundo, y una carne de cerdo de tan alta calidad definitivamente no es fácil de comprar. Originalmente, mucha gente pensaba que Sun Wu era simplemente un oficio increíble, pero ahora se ha afirmado que su experiencia definitivamente no es ordinaria. De lo contrario, ¿cómo podrías conseguir tantos ingredientes preciosos? Ante la pregunta del invitado, su sonrió levemente, no podía decirles que esto era de otro mundo, ¿verdad? Pronto, los platos diarios limitados se agotaron, y el tofu con sangre de cerdo y las brochetas de cerdo que acababan de presentarse fueron también recibidos que se agotaron de inmediato. Sun Wu envió al último invitado a la puerta, y de repente descubrió que había una chica pelirroja parada furtivamente afuera de la puerta. —¡Oye, no eres tú! ¿Por qué estás aquí? Sun Wu no pudo evitar preguntar. —¡El peor! Emi Yusa se sorprendió de que la hubieran descubierto. —¡Así es, soy yo! Te dije que te voy a vigilar, ¿verdad? Emi Yusa mantuvo la compostura a la fuerza, con una mueca de desprecio en su rostro, como si hubiera dejado que Sun Wu se enterara deliberadamente. Sin embargo, pronto su estómago la traicionó y gorgoteó. El valiente hombre, que todavía tenía mucho frío en ese momento, fue instantáneamente devuelto a su forma original y sus mejillas estaban ligeramente calientes. Hambrienta y oliendo el olor a comida por una noche, y luego soplando un viento frío por una noche, su estómago ya tenía hambre. Sun Wu también estaba indefenso ante este hombre valiente y persistente, y dijo. —¡Te dije hace mucho tiempo que no soy un rey demonio! —¡Aún quieres objetar! —¡Tienes el mismo olor maligno que el dragón demonio al lado! —¡Tú! —¿También eres miembro del dragón malvado, ¿verdad? Emi Yusa resopló, obviamente sin incredulidad. Sun Wu se quedó sin palabras por un tiempo, debería estarlo porque tenía células de dragón y Thor estaba en su mundo, y también era miembro del clan de dragones que pertenecía al campo del mal. —¡Olvídalo! —¿Quieres entrar y sentarte un rato? Sun Wu dijo que ya casi era otoño, y Emi Yusa todavía tendría frío con tacones altos y un uniforme delgado. —Mi cuerpo es fuerte y no no necesito tu cuidado. —Dijo Egun Yusa con frialdad, y luego sopló un viento frío, y su cuerpo tembló y estornudó. —Emi Yusa Yusa. —Bueno, me molestaré. —Sumu. —¡Punto punto 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 punto! —En resumen, no voy a aceptar tus limosnas, pero porque si me resfrío, no podré ir a trabajar mañana. —El valiente, convertido en trabajador forzoso, todavía dudaba antes de entrar en la casa. —Ya veo. —dijo Sum Wu impotente. —Luego fue a la cocina y comenzó a preparar la cena para él y para Torcona. —La cena de hoy consistió en tres platos humeantes de arroz frito con cerdo, además de un plato grande de aromáticas brochetas de cerdo, un plato de caldo de huesos y un vaso de jugo por persona. —Dije, ¿te gustaría venir a comer juntos? —preguntó Sum Wu. —H.M.P.H., como hombre valiente, no aceptaré la comida del rey demonio. —Emi Yusa olió la fragancia afuera durante una noche, obviamente babeando y goteando, pero aún así resopló levemente y luego sacó un trozo de pan que había estado frío antes y lo mordió en silencio. —O bien. —Sumu se encogió de hombros y luego comió con Tor. —Connor, por aquí. —Sumu arrojó un trozo de carne y Cannor corrió rápidamente y se lo tragó de un trago. —Connor, por aquí. —Se arrojó otro trozo de carne y Connor le dio otro mordisco. —Mientras los miraba, Emi Yusa mordisqueó el pan en silencio y de repente sintió que este trozo de pan era extremadamente amargo. —Maldita sea, ¿por qué mi vida no es tan buena como la de una mascota? —No, ¿ni siquiera la de un dragón demonio? —pensó con amargura. —Dije, ¿realmente no quieren comer juntos? —¿Realmente pueden llenar su estómago mordisqueando pan? —Sumu volvió a preguntar. —H.M.P.H. —No es asunto tuyo. —Yusa Emi dijo con frialdad, pero había una voz en su corazón que seguía tentándola, apúrate y ríndete ante el rey demonio, si te rindes, podrás comer comida caliente y deliciosa. —No, ¿cómo puedo yo, como hombre valiente, ceder ante el rey demonio? —Pero, el olor a comida que viene de la casa de al lado es muy tentador. La voz del diablo seguía persuadiendo su corazón. Al final, Emi Yusa aún no pudo resistir la tentación del diablo en su corazón y derramó lágrimas de humillación. —Lo siento mamá, pero cedí ante el rey demonio. Al final, el valiente aún no logró apegarse a su corazón y, frente a la comida, cedió al amalvado rey demonio. —Gracias por la hospitalidad. —Emi Yusa se sentó a la mesa del comedor, con las mejillas ligeramente rojas, y susurró, obviamente muy avergonzada. Sin embargo, al mirar el fragante arroz frito frente a ella y el caldo de huesos caliente, de repente sintió que ese era el significado de la vida. Comparado con el pan duro y frío, mientras puedas comer arroz caliente, incluso en el infierno, no es imposible. Cuando la tierna y jugosa carne de cerdo se derritió en su lengua, Emi Yusa rompió a llorar. —¿Dónde ha comido algo tan delicioso desde que vino a este mundo? Originalmente, solo quería dar algunos bocados de manera reservada, pero luego, no pudo evitarlo más y directamente tomó un gran trago. Al mirar al valiente hombre que comía desesperadamente como un perro feroz, Sumu, Thor y Connor la miraron sin comprender. —Ahora, Lord Thor, ¿este tipo es realmente un paladín? Connor no pudo evitar tirar de la manga de la tol y preguntó. Al escuchar esto, Megumi Yusa de repente se sintió avergonzada, sintiendo que el rostro del valiente estaba a punto de perderse por sí misma. Y ella era tan despreciada por un dragón demonio. Pero, de nuevo, la artesanía de este rey demonio es fantástica, ¿no? Incluso en su propio mundo, ella nunca había comido una comida tan deliciosa. ¿Podría ser que el rey demonio haya puesto algo de magia maligna en la cocina? Ella adivinó para sí misma. Después de comer, tomando un sorbo de caldo de huesos caliente, Emí Yusa exhaló un suspiro de satisfacción, sintiendo que la vida todavía está llena de belleza. Quiero decir, no has comido nada decente desde que viniste a este mundo, ¿verdad? Sumu no pudo evitar preguntar. ¿Cómo es eso posible? Estoy en este mundo y estoy viviendo una buena vida. Emí Yusa lo miró con los ojos y dijo con mucha humildad. ¿En serio, dime qué desayunaste y almorzaste? Preguntó Sumu. El desayuno consiste en arroz y tofu, y el almuerzo son fideos instantáneos. Respondió Emí Yusa inconscientemente. ¿Qué pasa con ayer? Ayer fue pan para el desayuno, fideos instantáneos para el almuerzo y la cena fue una caja vento con descuento en una tienda de conveniencia. ¿Qué pasa con anteayer? Anteayer, el desayuno consistió en fideos instantáneos, el almuerzo fue pan y la cena fue pollo frito con arroz con descuento en una tienda de conveniencia. Sumu mostró una expresión que era realmente así. ¿Qué hay de malo con los fideos instantáneos y el pan? Si no tienes esas dos cosas, ¿sabes cuántas personas en el mundo pasarían hambre a causa de ellas? Después de ser expuesta a su vida real, Megumi Yusa se sonrojó y gritó fuerte. Sumu se quedó sin palabras por un momento y dijo, eres realmente miserable. Emí Yusa estuvo a punto de romper a llorar en un instante, y esta frase la golpeó. De todos modos, seguiré vigilándote en el futuro. Tú, Saemi, te levantaste, luciste como antes y dijo con frialdad, no te comeré en esta comida por nada, te pagaré todo lo que quiera. No es necesario. Dijo Sumu, pensando que usted, un trabajador valiente, no puede permitírselo. No comeré la comida del rey demonio por nada. Emí Yusa es muy valiente y auténtica. Está bien, entonces puedes leer el menú tú mismo. Sumu se encogió de hombros y dijo, Emí Yusa inconscientemente miró el menú en la pared y, de repente, toda la persona no estaba bien. Tú. Emí Yusa de repente perdió la confianza y susurró con la cara roja. Al pensar que se había comido dos días de su salario de una sola vez, su corazón estaba aún más intranquilo. Sumu la miró y no habló. ¿Está bien pagar a plazos? Lo liquidaré en medio año. Emí Yusa todavía estaba llena de coraje en este momento, y su voz se hacía cada vez más baja. Si no tienes el dinero, no tienes que devolverlo. Dijo Sumu. Gracias, gracias. Al final, ante la cruel carga de la vida, el valiente hombre una vez más cedió ante el rey demonio. En resumen, no dejaré de supervisarte. Finalmente, añadió. Entonces, los dos comenzaron otra competencia de cocina. Esta vez, Erina Najikiri sacó todas sus fuerzas, pero al final fue derrotada por Sumu. Esta noche, Erina Najikiri una vez más no logró escapar de la palma de Sumu. Al día siguiente, Sumu salió de la habitación de la tsundere y Erina Najikiri salió bostezando. Tan pronto como pienso en la experiencia que tuve ayer por la noche, a Erina Najikiri le pican los dientes de ira. ¿No estás convencido? Sumu sonrió levemente y dijo. Erina Najikiri lo miró y dijo enojada. Por supuesto. Recordó que obviamente había sacado todas sus fuerzas anoche, pero aún así perdió ante Sumu, lo que la llenó de desgana. Es la primera vez que alguien de mi edad se supera en la cocina. ¿Quieres continuar la competencia esta noche? Sumu no pudo evitar reírse y preguntó. Erina Najikiri no pudo evitar sonrojarse y sentir sus mejillas calientes, si perdía, este chico la intimidaría. Sin embargo, todavía no estaba dispuesta a admitir que perdió ante Sumu de esta manera. Al final, apretó los dientes y dijo. HMPH. ¿Quién tiene miedo de quién? Nunca perderé contra ti esta noche. Al mirar al Tsundere que se negó a admitir la derrota, la sonrisa en el rostro de Sumu no pudo evitar volverse aún más fuerte. Después de llegar al salón de clases, Sumu recibió una nueva tarea. El anfitrión recibe una nueva tarea. Descripción de la misión. Recompensa. Utensilios de cocina misteriosos. Duración de la misión. Dentro de siete días. ¿Eh? ¿Utensilios de cocina? Sumu estaba un poco aturdido. Pero, esta es la primera vez que aparece este tipo de recompensa. Aunque tenía dudas en su corazón, decidió completar la tarea primero. Las sociedades de investigación también lucharán entre sí. Y Yuan Yue no interfiere con esto, pero los alienta. Recuerdo que en la Edad de Oro de Polestar Liao, en ese momento, la gente de Polestar Liao, liderada por Dojima Jin, Kaiba Ichiro y Naji Tisdle, también lucharon en todas partes. Difundiendo el prestigio de Polestar Liao por toda la luna lejana. Después de la clase, Sumu llegó a su asociación de investigación de ingredientes raros. Dio la casualidad de que Nao Sadazuka y Miyoko Ojo también estaban allí. Entonces, Sumu les dijo lo que pensaba. Oye, Sumu Jun, ¿quieres iniciar una guerra con otras asociaciones de investigación? Nao Sadazuka quedó inmediatamente desconcertado. Sin embargo, Miyoko Ojo se emocionó. Genial, ¿a quién tomaremos el cuchillo primero? Bueno, olvidémonos del taller de cocina local y del taller de Donburi. Sumu pensó por un momento y dijo. La Sociedad de Investigación de Cocina Local es el grupo de investigación al que pertenece Megumi Tashoko, y la Sociedad de Investigación de Donburi está actualmente dirigida por Mito Ikumi, quien es un subordinado de Erina Najikiri. Además, también se cuenta la Asociación de Investigación de la Cocina China. Añadió que, después de todo, el jefe de la Asociación de Investigación de la Cocina China es Kuga Teruki, que pertenece a una sociedad de investigación muy fuerte, y apenas puede tener un poco de amistad con Kuga. Teruki. Está bien, entonces difundamos el prestigio de la Sociedad de Investigación de Ingredientes Raros en todo Yuanjue. Miyoko Ojo entrecerró ligeramente los ojos y dijo con gran interés. Así es, conquistemos la ciudad para la Sociedad de Investigación de Ingredientes Raros. Nao Sadazuka también estaba emocionado, emocionado de poder ayudar a Sumu. Por cierto, hablando de eso, podría haber llamado a ese tipo para que me ayudara. Sumu entonces recordó a Meizuan, así que lo llamó. Desafiar el taller, ¿verdad? No hay problema, hace tiempo que dije que puedes llamarme si tienes algo. Después de que Misakun recibió la llamada, aceptó sin dudarlo. Después de todo, había perdido ante Sumu antes y ya había prometido ser su subordinado. Pronto, Misakun llega a la sala de actividades. Mirando a las tres personas frente a él, Sumu asintió con satisfacción, estas tres personas no son débiles en el primer grado, especialmente Misakun, hay muy pocas personas que puedan vencerlo, incluso se estima que el actual Koichuangzen es suficiente. Aunque su propia Asociación de Investigación de Ingredientes Raros se estableció hace poco tiempo, realmente ha reunido a muchos soldados fuertes. En una casa un tanto ruinosa, un grupo de luchadores de Sumu obesos están sentados y comiendo estofado caliente. Maldita sea, después de perder contra ese tipo, Erina Najikiri, tendremos que postularnos para esta sala de actividades rota. Ayashi Kiyoshi, el jefe general de la Asociación de Investigación de Sumu Hot Pot, dijo con una cara fea mientras comía estofado. Así es, ¿por qué no vamos a otro taller y conseguimos una bonita sala de actividades? Sugirió un miembro de la Asociación de Investigación de Sumu Hot Pot. Bueno, es una buena idea, pero ¿a qué taller deberíamos ir? Aotian Lin King Zijinio. En ese momento, la puerta se abrió de una patada. Entró una chica alta y delicada que vestía un Cheong San rojo. Era Miyoko Ojo. Oye, ¿quién eres y cómo te atreves a irrumpir en nuestro taller de Sumu con ollas calientes? Un grupo de luchadores de Sumu se puso de pie con expresiones desagradables y dijeron con tristeza. ¿Este evento apesta, no? Peor que nuestra sala de actividades. Nao Sadazuka lo miró y dijo con desdén. También es bueno utilizarlo como almacén para el desorden. Bueno, no hay nada decente en este seminario, eso es todo. Miyoko Ojo asintió. Al escuchar estas palabras, esos luchadores de Sumu se pusieron furiosos. Pequeño fantasma, recuerdo que eras Ojo Miyoko de primer año, ¿verdad? Aotian Lin King Zijinio fríamente. No es una provocación, es una alabarda. Miyoko Ojo entrecerró los ojos ligeramente y dijo con una sonrisa. ¿Qué tal apostando con las alabardas en la sala de actividades de sus respectivas asociaciones de investigación? Jerge, eso es gracioso, ¿qué club de investigación estamos buscando y tú saltaste por tu cuenta? Aotian Lin King Zijinio se burló y dijo. No hay problema. Posteriormente, Miyoko Ojo y otros acudieron a la asociación de investigación de la cocina italiana. Esta sala de actividades es buena. Es mucho más espaciosa que nuestro taller. Misakun la miró y dijo con satisfacción. Hey, ¿quién eres tú? Los alumnos del taller de cocina Ignori le lanzaron miradas desagradables. Somos miembros de la Sociedad de Investigación de Ingredientes Raros y estamos interesados en su sala de actividades. Dijo Miyoko Ojo. ¿Sociedad de Investigación de Ingredientes Raros es la Sociedad de Investigación Sumu de primer año? Los rostros de la gente de la Asociación de Investigación de Cocina de Yiduri cambiaron repentinamente, y ahora la reputación de Sumu sigue siendo bastante intimidante en Yuanyue, y figura como la primera persona en primer grado junto con Erina Najikiri. Así es, ¿se atreven las sociedades de investigación a coger nuestra alabarda? Misakun sonrió levemente y dijo. Jeje, tu primer grado es demasiado arrogante. Después de escuchar que el luchador no era Sumu, la otra parte inmediatamente dio un suspiro de alivio, después de todo, fue quien derrotó a Ruiz Anzizuya, y todavía estaban un poco celosos. Sí, podemos prometerte una alabarda para la Sociedad de Cocina. Lo que está en juego son las respectivas salas de actividades. Takmi se acercó, arrojó los guantes al suelo y dijo. Recógelo y aceptarás el duelo. Takmi todavía no está muy convencido de Sumu y Koei Chuangzen, los dos estudiantes transferidos, Koei Chuangzen por sus palabras descaradas en la ceremonia de apertura y Sumu por su excelente actuación. Entonces está arreglado. Pronto, los tres encontraron otro club de investigación de lácteos, pero esta vez el concursante era Nao Sadazuka. Posteriormente, se presentaron tres solicitudes de alabardas a la Oficina de Gestión de Alabardas de la escuela y fueron rápidamente aprobadas. Al mismo tiempo, la noticia de que la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros estaba luchando contra las tres sociedades de investigación al mismo tiempo se extendió por toda la escuela. ¿Qué? ¿Ese estudiante transferido en realidad está luchando contra tres consejos de investigación al mismo tiempo? ¿Está loco? Sí, este estudiante transferido es demasiado arrogante. Sin embargo, escuché que Miyoko Ojo y esa bruja están en su grupo de investigación, y su fuerza aún es muy fuerte. En el camino, muchos estudiantes estaban hablando. Aunque Enyue no se opone a la lucha entre las sociedades de investigación, y la alabarda también es algo frecuente, todavía es muy raro que una sociedad de investigación inicie una guerra contra tres al mismo tiempo. Pronto, la ubicación de las tres alabardas se estableció en el mismo lugar y muchos estudiantes se apresuraron cuando escucharon la noticia. Sumu, ¿escuché que has iniciado una guerra con la sociedad de investigación? Xingping Chuangzen, Tian Suu y otros también encontraron a Sumu. Sí. ¿Qué pasa? Preguntó Sumu con una sonrisa. Jaja, comienza una guerra contra las tres familias al mismo tiempo, eres realmente poderoso, si necesitas ayuda, dímelo. Kui Chuangzen se rió, y luego varias personas llegaron juntas al lugar A, y en ese momento, la alabarda había comenzado oficialmente. En este momento, en el lugar A, las tres alabardas han comenzado oficialmente. El lugar estaba lleno de estudiantes que vinieron a ver la emoción. Estas tres alabardas han sido reconocidas oficialmente por la administración de alabardas de la escuela, y no hay problema con las apuestas de ambos lados, ahora, jueguen con los jugadores de los tres partidos. Anunció el maestro de ceremonias Reika Wasina. Ayoshi Ayashi de la Asociación de Investigación de Sumo Hot Pot, Miyoko Ojo de la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros, el tema entre ellos es la carne. Miyoko Ojo y Kiyoshi Ayashi Ayashi luego caminaron hacia la mesa de la alabarda. No esperaba que nuestro taller de estofado de sumo cayera a tal punto, y los fantasmas de primer año nos despreciaban continuamente. Sin embargo, si se trata de Erina Najikiri, es imposible que me ganes. Aotian Lin Kinkzi sonrió fríamente y dijo, Aunque la sala de actividades de su sociedad de investigación no es lo suficientemente grande, al menos es mucho mejor que nuestra sala de actividades actual. Un tipo como usted no merece la acción de nuestro señor. Dijo Miyoko Ojo. Fríamente. Los siguientes dos grupos de concursantes fueron Takmi del taller de cocina y Misakuan del taller de ingredientes raros. Y Mizuda Omono de la Asociación de Investigación de Productos Lácteos, contra Nao Sadazuka de la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros. Cuando la voz de Reika Wasina bajó, Takmi y Misakuan, Mizuda Omono y Nao Sadazuka también caminaron hacia la mesa de la alabarda. ¿Es realmente una guerra contra las tres sociedades de investigación de una vez? ¿Sí, va a empezar una pelea en el taller? ¿Quieres comenzar la era de las peleas de perros? Los estudiantes de la audiencia hablaron mucho. En la actualidad, las diversas sociedades de investigación en Yuanjue son relativamente pacíficas entre sí, pero en la historia, ha habido muchos períodos cuerpo a cuerpo y cada sociedad de investigación ha luchado entre sí, luchando por el territorio, el equipo, los ingredientes, etc. de cada uno. Y la Edad de Oro de Polestar Liao también comenzó durante ese periodo. ¿Eh? Es Takmi. ¿Tienes una buena relación con él? Preguntó Sunu. Bueno, eso es más o menos. Koei Sojin lo pensó, aunque tenía un poco de amistad con Takmi, pero como era una batalla entre las asociaciones de investigación, no podía decir nada. Eri Samak también está aquí. ¿Cómo llegó Erina-chan aquí? Se dice que ella también es miembro de la Asociación de Investigación de Alimentos del Tesoro y que tiene mucho que ver con los estudiantes transferidos. La llegada de Erina Najikiri inmediatamente causó conmoción en la audiencia. Erina Najikiri caminó hasta la sala privada encima del lugar y murmuró, ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Sin embargo, a excepción de Takmi, los otros dos oponentes son todos estudiantes de segundo año, Sumuhun, ¿están realmente bien? Megumitanzo preguntó un poco nerviosa. Bueno, no debería haber ningún problema. Dijo Sumu. La fuerza de Ojo Miyoko y Nao Sadazuka es muy fuerte y, lo que es más importante, Sumu le dio la carne de cerdo pelirroja a Miyoko Ojo, la leche del frasco de leche grande a Nao Sadazuka y el repollo almendrado también a Misakuan. Con la ventaja de los ingredientes, no debería haber suspenso al derrotar al oponente. En este momento, los tres auditores también llegaron y la alabarda ha comenzado oficialmente. Oye, es realmente gracioso. Realmente no esperaba que Sumu Jian desencadenara una gran guerra entre asociaciones de investigación. Corriendo para unirme a la diversión, dije sorprendido. Al igual que tú en aquel entonces, arrogante e ignorante. Por otro lado, Ji Ji Wen Ning no tenía ninguna autenticidad educada. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Durante mucho tiempo no estuve satisfecho con la autenticidad. ¿No fuiste tú quien le propuso la alabarda al mayor si cuando apenas estaba en primer grado? Ji Ji Wen Ning no tiene piedad de tocar el punto dolorido de Ji durante mucho tiempo. Está bien, está bien, ustedes dos no peleen. ¿No es bueno que los jóvenes estén tan entusiasmados? Incluso yo estoy infectado y quiero reconstruir la gloria de Polestar Liao. Dijo Ji Wen con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Ji Wen. El tiempo vuela rápido y la primera persona que cocina bien es a Yashi Kiyoshi. Por favor, pruébalo, mi estofado de zumo de vaca gorda. Dijo con voz profunda. Señor, no puedes perder contra este tipo de diablillo de primer año. Así es. Nuestro grupo de investigación de estofado de zumo no ha caído en la situación de ser intimidado por diablillos de primer año. Detrás de él, varios miembros parecidos a Rosan gritaron. Bueno, por supuesto. Aotian Lin King se asintió. Está bien perder contra Erina Najikiri, pero definitivamente no puedo tolerar perder contra ti, este pequeño fantasma. Miyoko Ojo lo miró fríamente y luego trajo su propia comida y preparó una olla caliente de chonking. El enfrentamiento entre ollas calientes se organizó oficialmente. Solo han pasado unos días desde el establecimiento de la sociedad de investigación, y es realmente abrumador querer iniciar una guerra contra las tres asociaciones de investigación. Sí, derrota los de una vez por todas. Muchos estudiantes en la audiencia aplaudieron el taller de zumo con estofado. Sin embargo, la carne de esta panceta de cerdo es extremadamente deliciosa, y cuando la untas con la sopa picante, el sabor es simplemente maravilloso. Sí, esta carne es tan tierna, picante y refrescante que la gente no puede parar en absoluto. Los tres jueces probaron la olla picante de Miyoko Ojo y quedaron extremadamente intoxicados. Pronto, el marcador se acabó. Tres a cero, gana Miyoko Ojo. Tu sala de actividades, la usaremos como cuarto de servicio. Miyoko Ojo sonrió levemente y dijo. Maldita sea, ¿qué pasa con nuestro taller de zumo estofado? Algunos chicos con caras canosas de repente se desesperaron, la sala de actividades que habían solicitado con gran dificultad se redujo al cuarto de servicio de otra persona. Posteriormente, los otros dos grupos de concursantes también prepararon los platos y se turnaron para invitar a los jueces a degustarlos. Nao Sadazuka no tuvo el más mínimo suspenso y derrotó a la otra parte. A continuación, Misakwan también derrotó a Takmi con un plato idéntico. En los tres juegos de Alabarda, gana la Cherish Ingredients Research Society. Y todos terminaron la batalla 3-0. Cuando se conocieron los resultados finales, se hizo el silencio en el lugar y todos no podían creer lo que veían. ¿Es tan fuerte la Sociedad de Investigación de Ingredientes Raros? ¿Es realmente sólo un instituto de investigación con sólo cuatro miembros? No salí personalmente, pero envié a tres miembros y derroté a las tres sociedades de investigación. Los estudiantes en la audiencia quedaron estupefactos. Al principio, pensaron que si Sumo no actuaba en persona, sería difícil ganar, pero lo que no esperaban era eso. Acaba de enviar a tres miembros de la Sociedad de Investigación para derrotar a las tres asociaciones de investigación. Aunque la situación actual de la Asociación de Investigación Sumo Nave es un poco miserable, como sociedad de investigación con una larga herencia, no se debe subestimar su fuerza. La mayoría de sus miembros son estudiantes de segundo año y pueden sobrevivir hasta el segundo año en una academia como Yuan Yue, que implementa un sistema de eliminación brutal, y su fuerza puede no ser fuerte, pero definitivamente no es débil. Las tres alabardas están terminadas y los ganadores están del lado de la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros. Por favor, abandonen sus respectivas salas de actividades dentro de tres días. De lo contrario, la Administración de Albert los castigará en consecuencia. El maestro de ceremonias rey Kawashima anunció apresuradamente. Maldita sea, ¿es cierto que nuestro taller de estofado de Sumo se ha reducido a tal estado? ¿Cualquier diablillo de primer año puede intimidarnos? Aotian Lin Kinkzi se arrodilló en el suelo y murmuró para sí mismo con una cara fea. Si no hubieras usado ese ingrediente único, nunca me habrías ganado. Takmi le dijo de mala gana a Misaku, quien usó el repollo almendrado que le dio Sumo, y en términos de comparación de ingredientes, perdió desde el principio. Jeje, incluso si te diera los mismos ingredientes, no podrías ganarme. Misakuan sonrió levemente, demasiado vago para explicarle. Sumo realmente ganó. Dijo Shinto Scarlet con asombro, al principio todavía estaba bastante preocupada. Después de todo, estaba luchando contra los tres institutos de investigación al mismo tiempo. HMPH, con un oponente de este nivel, ¿no es fácil derrotarlo? Erina Naji resopló levemente y dijo a la ligera. Vamos, voy a practicar cocina. Shinto Scarlet sacó rápidamente, siguió a Erina Naji Kiri y salió, y al mismo tiempo estaba un poco perpleja en su corazón. ¿Qué le pasó a la señorita Erina en los últimos dos días, practicando cocina desesperadamente? Parece que voy a tener que trabajar duro. Maldita sea, definitivamente no voy a perder otra vez esta noche. Erina Naji apretó sus dientes plateados, pensando en los insultos que había recibido en las últimas dos noches, sus mejillas estaban calientes, nunca te dejaré entrar a mi habitación esta noche. Gracias por su arduo trabajo. Dijo Sumo a las tres personas que bajaron. No es difícil. Como miembro de la sociedad, es mi responsabilidad hacerla más fuerte. Miyoko Ojo sonrió levemente. Así es, después de todo, es la tarea que me encomendó Sumo Jun, y definitivamente trabajaré duro para completarla. Dijo Nao Sadazuka también con una sonrisa. Entonces, los dos hombres se miraron y entrecerraron ligeramente los ojos. Bueno, te daré algunos ingredientes más tarde, ¿de acuerdo? Dijo Sumo. De verdad gracias. Dijeron Miyoko Ojo y Nao Sadazuka con los ojos iluminados y dijeron con sinceridad. Habían usado esos ingredientes hace un momento y, por supuesto, sabían lo raros que eran. Pero eso es solo el comienzo, hay siete más. Dijo Sumo con una sonrisa. Al escuchar sus palabras, Megumi Tadoko, Koei Sojin y otros se sorprendieron. Tan pronto como regresó a la sala de actividades, Alice Najiri se acercó enojada. Sumo, realmente eres demasiado. Ella exclamó. ¿Eh, qué pasa? Sumo la miró confundido, no parecía desafiar a la Asociación de Investigación de Cocina Molecular, ¿verdad? Ni siquiera me avisaste de algo tan divertido. Alice Najiri dijo muy insatisfecha. No me importa. Mi Asociación de Investigación de Cocina Molecular también formará una alianza contigo, dominemos juntos. Sumo, punto, 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 esta segunda dama definitivamente tiene miedo de que el mundo no sea caótico, además está llena de comida. Eso también está bien. Dijo Sumo. En este momento, solo estamos Liang Jun y yo. Dijo Najiri Alice. Sumo se quedó sin palabras por un momento. ¿Qué pasa? ¿No nos menosprecias a los dos? Najiri Alice lo aplastó con un pequeño puño rosado. De repente, Sumo recibió un fuerte golpe y dijo. Está bien, lo que quieras. Excelente. Liang Jun, vamos a la expedición. Dominen a Yuanyue juntos. Dijo Alice Najiri con gran interés, y luego jaló a Ruyo Kurojiba para preparar los accesorios para la expedición. Luego, Sumo también llevó a Miyoko Ojo y otros a continuar desafiando a otras sociedades de investigación. Alice también partió con la batalla. Bandera que acababa de hacer. La Sociedad de Investigación de Cocina Molecular ganará. Domina la luna lejana. Naji Alice gritó un eslogan mientras le decía a Kurokiba Ruyo que lo seguía. Liang Kun, tú también gritas eslóganes juntos. Oh, domina la luna lejana y la Sociedad de Investigación de Cocina Molecular ganará. La cara fría de Kurokiba no tiene amor. Pero Alice Najiri tarareó una pequeña canción, indicando que la pasó bien. Bueno, ¿a quién vamos a hacer ahora? Ella lo pensó con gran interés. En una cabaña en ruinas, los miembros de la Sociedad de Investigación Sumo Nave están reunidos. Este es un lugar desierto, así que rebajémonos en él por ahora. Dijo Aotian Lin Kinkzi con una cara triste. Los otros miembros también tienen expresiones trágicas, y la Sociedad de Investigación de Sumo Hot Pot, que tiene una larga historia, ha caído a tal punto. Todos los culpables son marido y mujer. Un miembro odiaba lo auténtico. Eh, no esperaba que en un lugar así donde ni siquiera los perros quieren vivir, hubiera una sociedad de investigación. En ese momento, una voz sorprendida sonó afuera de la puerta. Si los ojos de Aotian Lin Kinkzi y otros están a punto de estallar en fuego, ¿cuál es un lugar donde ni siquiera los perros viven? ¿Crees que nos encantaría hacer de esto una base? ¿Lo eres, Naj y Alice? Sin embargo, cuando vieron a la esquina, quedaron atónitos. Así es, genial, comámonos la alabarda. Este es el primer paso para que la Sociedad de Investigación de Cocina Molecular domine la luna distante. Najir y Alice dijo con una expresión seria. Oh. Kurokiba ruyó si aplaudió y vitoreó en un tono superficial. Algunos perros salvajes escucharon el ruido y corrieron, sacudiendo la cabeza y la cola, como si presenciaran este gran momento. En el tiempo siguiente, Sumu dirigió a Ojo Miyoko y otros miembros de la Asociación de Investigación de Ingredientes Raros para derrotar a las tres sociedades de investigación. En la sala de actividades original hay nuevos utensilios de cocina y diversos ingredientes, todos ellos ganados por otros talleres. Durante la clase, los materiales utilizados por los estudiantes para preparar los platos los proporciona la escuela, pero los estudiantes deben comprar la comida ellos mismos, y la mayor parte de los fondos mensuales de las actividades de cada taller se utilizan para comprar ingredientes y utensilios de cocina. Eso es mucho botín. Tian Suo y los demás quedaron atónitos cuando miraron la deslumbrante variedad de botín en la sala de actividades. Si tienes algo que quieras, tómalo tú mismo. Su mudhijo muy generosamente, de todos modos, no planeaba reclutar más personas, por lo que muchos utensilios de cocina e ingredientes eran un desperdicio. Vaya, eso es mucha carne 5A. Yoshino Yuime miró fijamente un lote de carne y su saliva estaba a punto de correr. Oh, ahí es donde lo conseguí de la Beth Coaching Society. Ahorraron todos los fondos durante los primeros meses para comprar esta carne y resultó ser más barata para nosotros. Mi Yoko Ojo no pudo evitar reírse cuando lo vi. Es un hervidor eléctrico nuevo. He querido comprar uno en mi habitación durante mucho tiempo, pero me he mostrado reacio a hacerlo. Tan Zomegumi miró un hervidor eléctrico nuevo y sus ojos estaban calientes por un rato. Tómalo si quieres. Oye, ¿es realmente bueno? Recuerdo que es caro. Tian Suo vaciló. Está bien, ¿qué tenemos que ver con eso? Dijo Sumu con una sonrisa. HMM. La cara de Tian Sukemi estaba ligeramente roja y estuvo de acuerdo. A continuación, todos compartieron muchas cosas buenas, como Misaku, quien tomó algunos cuchillos de cocina de alta calidad. Mi Yoko Ojo tomó un lote de carne de res 5A. Yryoko Tanso e Kiki también tomó muchos ingredientes y utensilios de cocina. Después de dividir el botín, todos se reunieron nuevamente y comieron una estofada de carne. Sumu, si vas a robar en el futuro, cuando no te comas la alabarda, llévame contigo. Yoshino Yuime, que había recibido muchos bienes robados. Sumu se quedó sin palabras por un tiempo, obviamente confió en la alabarda para ganársela a otras sociedades de investigación de manera recta, ¿cómo llegó a su boca? Parecía haberse convertido en un robo. Al mismo tiempo, también ha terminado el duelo entre las otras dos sociedades de investigación. La ganadora es Alice Najiri de la Sociedad de Investigación de Cocina Molecular. Anunció Rei Kawashima. Maldita sea, ahora ni siquiera tenemos una sala de actividades donde no queremos que vivan los perros. Aotian Lin Kinki se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. ¡Genial! Sigue adelante y domina a Yuan Yue. Naji Alice estaba inusualmente feliz, aparentemente pasándola bien. ¡Oh! La Conferencia de Investigación de Cocina Molecular ganará. Detrás de ella, Kurokiba Riyoshi sostenía una bandera y gritaba débilmente. Después de terminar las lecciones del día, Sumu regresó a la mansión de los Tsundere. Si ganas seis hoy, solo necesitas ganar cuatro más mañana y podrás completar la tarea. Esta noche, Erina Najikiri, que no estaba dispuesta a fallar las dos primeras veces, todavía tuvo una competencia de cocina con Sumu nuevamente. Pero desafortunadamente, esta vez Erina Najikiri volvió a perder. Sumu sonrió levemente, tomó el Tsundere de lado y caminó hacia el dormitorio. La próxima vez, la próxima vez definitivamente no perderé. Erina Najikiri gritó mientras luchaba. Al día siguiente, cuando Sumu llegó al área de enseñanza de Yuan Yue, de repente descubrió que muchas personas le lanzaban miradas sobrecogedoras. Oye, ¿escuchaste eso? Ese estudiante transferido llevó a sus hombres a derrotar a los seis institutos de investigación ayer. Sí, he oído que hay muchas sociedades de investigación que tienen una larga historia. Ahora la sociedad de investigación de ingredientes raros se ha convertido en objeto de temor para muchos grupos de investigación. Hubo mucha discusión entre los estudiantes que pasaban. Después de que Sumu llegó a la sala de actividades de su club de investigación, descubrió que Miyoko Ojo, Misakuan y otros habían llegado, e incluso Yoshino Yuime, Megunitaso y otros también estaban allí. Sumu, hoy te animaré con el tambor, vámonos. Yoshino lleva un pañuelo en la cabeza con la palabra victoria escrita en la cabeza y se prepara una pancarta para animar. Así es, la sociedad de investigación de ingredientes raros ganará. Ryoko Sakaki también viste de la misma manera. Sumu se quedó sin palabras por un momento, estos dos tipos, el propósito debería ser aprovechar la oportunidad para recuperar un poco del botín, ¿verdad? Jeje, Sumu tiene que trabajar duro hoy. Dijo Tianzi y con una sonrisa un poco de mala gana. HMM. Vámonos. Sumu asintió y dijo. Sin embargo, hoy fue obviamente más caótico que ayer, y además de Sumu, otras sociedades de investigación también se unieron a la batalla. La razón es que Sumu ha ganado muchas cosas de otras sociedades de investigación, y esas sociedades de investigación, por supuesto, no están dispuestas a recuperarse de otras sociedades de investigación, lo que ha desencadenado una reacción en cadena. Es que URSE ArchSociety, ¿te atreves a comer alabardas con nuestra asociación de investigación láctea? ¿Te atreves a apostar por la alabarda en la sala de actividades? En el edificio de enseñanza, se puede escuchar un sonido tan tenso por todas partes, y la atmósfera pacífica original ha desaparecido, y cada club de investigación es como un gran enemigo, preocupado por cuál de ellos llegará repentinamente a la puerta. Está bien. Tengo que trabajar duro para dominar a Yuanjue hoy. Alice también comenzó un nuevo día, sosteniendo una pequeña bandera y gritando. La sociedad de investigación de cocina molecular ganará. Pero luego, estaba un poco insatisfecha y le dijo al asistente detrás de ella. Oye, Liangjun, tú también tienes un poco de vitalidad, ¿de acuerdo? Sumu ganó seis ayer y hoy tenemos que trabajar duro. Oh. La conferencia de investigación de cocina molecular ganará. El campo de madera negra es frío y débil. Al mismo tiempo, Sumu llevó a Miyoko Ojo y otros a ganar tres sociedades de investigación más. ¡Genial! El edificio de está arrasando, No, el desafío ha terminado, ¿vamos a otro edificio escolar? Dijo Yoshino Yuime emocionado, detrás de ella, Megun Mitadoko, Ryoko Sakaki y otros también sostenían pequeñas banderas como grupos de apoyo. Sí. Sumu asintió. Mientras ganara una familia más, podría completar la tarea. Más tarde, todos llegaron a otro edificio escolar, pero era. Oh, no. La sociedad de investigación de ingredientes raros está aquí. Cierra la puerta. Es como si no hubiera nadie allí. Al ver su apariencia, los rostros de los compañeros cambiaron inmediatamente y cerraron la puerta como si no hubiera nadie allí. ¿Somos tan terribles ahora? Dijo un poco impotente. Maldita sea, es tan cobarde. Yuanyue no necesita estudiantes como tú. Yoshino Yuime también está muy enojado, todo esto son trofeos. En ese momento, varias personas se acercaron a la puerta de un grupo de investigación. Taller de Soba, gracias por tu recompensa de ayer.